Soy un cliché, no caben dudas, soy el lugar común de una mina dura. Hola, soy Natacha Haidt. Y si te caigo bien o mal, ¿qué más te da? Y hasta las dos de la mañana... A mí tampoco me gustas. Esto es El Ascensor. Tengo cuidado con lo que soñas, no sé la cosa que se cumpla y nos demos cuenta que estaba mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Arriba Arriba Dale más al corazón que caramba Dale al cuerpo barcilón que caramba Solo se vive una vez Claro que sí, vamos Quítate la represión que caramba Suéltate la más pasión que caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Una vez One, two, three Ahora sí Se abren las líneas telefónicas 4010-7154 Audio de Whatsapp 11-25-25-0950 Te recuerdo Quiero que me cuentes, llamame, dale ¿Cuál fue la mentira más grande? ¿Qué dijiste para ponerla? Hola, buenas noches Hola, mi amor, la hincha de todas las noches ¿Qué pasó? María Elena, lo llamé a Hernán Uy, Dios mío Me cortó Después la llamé a la mujer y me dijo Llámame más tarde Me parece que no me quiero Bueno, 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 bueno Yo ya la avisé Ahora está ocupado Voy a insistir Quédate tranquila, ¿eh? No te preocupes Ahí le mando un mensaje Dale, pero no llames hasta ahora Llámale mañana Llámame mañana a la tarde, dale No sé cómo agradecer No, por favor Te mando un abrazo grande Un beso grande Vamos, beso grande 4010-7154 ¿Cuál fue la mentira más loco? Ay, ay, ay Qué cheno, diría Pinto Este, 4010-7154 Llámame, dale Contame cuál fue la mentira más grande O la mentira que te dijeron a vos También Más loca, más grande Y más desopilante Para ponerla O para que te la pongan Hola, buenas noches Hola, linda ¿Con quién te voy a placer? Eh, mirá si no sabés quién es Bueno, no empecemos con la divinanza El que rompe el hielo Carlos Ah Al fin, Carlos No llamamos nunca Y te pedimos las coronas ¿Cómo me sacas de la divinanza? ¿Cómo anda Carlos de la gente? Escuchame Hay otro que te dice No te dice querer y no lo sacás A mí me sacas de la divinanza A vos te saco tu tono de boya Son nueve meses, Carlos Son nueve meses Son nueve meses Qué grande ¿Cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo pasa? Contame, Carlos Bueno, ¿cómo andás, che, con la mina? Con la última A vos no te puedo, mentira No, 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 claro Son nueve meses ya ¿Qué pasó? Me sacaste de un pozo Me metiste en otro No, no, eh Yo no te metí en ninguno Dejemos Dejen de echarme la cosa ¿Qué pasó? ¿Sabés qué pasa, Gordi? ¿Qué? Te digo la verdad Sí No me No me puedo enganchar ¿Te cuesta engancharte? Uf, horrores Claro Pero parecía que venía bien el asunto Sí El asunto, como dice la vieja No, no, no es que viene bien Sino es que Quiero que venga bien Y no puedo ¿Qué pasó? A ver, ¿qué, cómo fue? ¿Qué sucedió? No, no, no Ella está enganchada No enganchada Me llevo bien Pero no, no termino de cuadrar la cosa ¿Qué pasó? A ver, ¿qué es lo que no te guarda? Eh Me cuesta muchísimo enamorarme Muchísimo A ver, ¿qué es lo que no te, qué es lo que no te cerró? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no pasa? Todo bien, todo bien Pero no No extraño No, no, no No la puedo registrar No la extrañás No la sentís ¿Cómo? No la sentís No la sentís Después de amor de acá Después de tu mujer Y tampoco Disculpame, ¿por qué no le dejas claro que es solo sexo? ¿No podés? Mira Vos me preguntaste el otro día el sexo ¿No? Sí, me dijiste que te gustaba o no Sí, me gustaba Pero Es que No Viste que te dije por ahí Pasó una semana Dos semanas Y me decía Imposible Me decía Tendría que ser más seguido Claro Eso me hacía como un ruido Pero no No lo siento Azúcar y ponen una vez No me llama ¿No entendés? No me llama No, tampoco sexualmente No, no Tampoco quiero mentirla Viste El otro día me dice Había llovido tanto Y me reprochó de De que no me fui a buscarla No, no Y cuando empiezan los reproches Te hinchadas pelotas Y le digo Escúchame Me sentí mal Después le pedí disculpas Obviamente Le digo Mirá Si no salió de mí A buscarte Le digo No me reproché Le digo No salió de mí Le digo Claro Lo que no nace No se hace Claro Esa es la palabra Y no soy sincero No le miento ¿Entendés? Claro Y Lo único que le pedí Le digo Teneme paciencia Le digo Bueno, paciencia ¿Y por qué no decir directamente? ¿Sabés qué me pasa? Perdóname Te quiero Me la paso bien con vos Todo bárbaro Pero Este No 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 te conformás con lo que siento Claro Como algo así Tampoco para ser muy bravo Pero digo No te conformás con que estamos bien Tenemos buen sexo Ya le dije Ya le dije Hoy justamente me estaba diciendo Que Ella se siente bien conmigo Me haces el amor bien Estoy conforme Estoy muy Sos un dulce Me dice Me mata Le digo Entonces podemos seguir así Le digo No me pidas más De los que no te puedo A veces dar Le digo Teneme Yo no estoy con otra No me interesa otra Le digo Estoy probando con vos Te extraño un poco No te extraño mucho Le digo Te extraño un poquito Le digo Pero deja que te siga extrañando un poquito más Si vos me tenés paciencia Y lo vamos llevando a poco Vamos Tal vez lleguemos a algo Le dijiste Ah bueno ¿Y qué te dijo? No está mal Como se lo coman la cara ¿Entonces? Y me dice No yo estoy conforme Me dice Yo estoy bien No te pido más Me dice Yo te reproché el otro día Que no me viniste a buscar nada Porque quería una atención tuya Le digo Si disculpame lo que pasó Le digo Estuve a ser sincero No me salió de mí Le digo Y si no me sale de mí Es como que yo no No puedo hacerlo Le digo Entonces Dejame que a mí me salga Le digo ¿Y qué pasó? El otro día Estaba sentado Y estaba Ayer Digo Le voy a ir a buscar Viste que estaba feo el tiempo Matala así la extrañas Dice Beto Ay hijo de puta ¿Cómo? Que la mates así la extrañas Qué hijo de puta Y me fui a buscarla Ahora la polech ¿Viste? ¿Y qué pasó? Bueno Se puso recontenta Que se yo Pero Me tiene paciencia ¿Y sabés quién me llamó? ¿Quién? Rosa ¿Y? No le digo a Liza Ay tú ¿Por qué tanto entusiasmo? Entonces ¿Qué me pasa? No me dice ¿Qué pasó? Que no me llamaste más Que esto Que el otro Le digo Si yo te llamé Le digo Son vos las que no me contestaste Le digo No mentira Vos no me llamaste nunca Mentira Yo no le llamé ¿Viste? Ay sos terrible Hablando del día de mentiras ¿Y? Y me dice Pasá a buscarme Salimos Me dice Cuando quiera Bueno Le digo Todavía no la llamé Es como cuando Me pasó Todo lo que me pasó Sí Es que como que No veía mujeres Y no quería saber nada Sí Volviste a que no me sepuso Es algo similar Pero Busco Y bueno Y bueno Directamente de entrada Decir Mirá Busco sexo Claro Volvete a razón No tengo que tener Son más complicados Que las minas Carlos Que te parió Che No ¿Sabés lo que pasa Gordi? Sí Es que necesito tiempo Un poquito más de tiempo Acá me dice Guillo Arroba Guillo Guión bajo Veo que Que pruebes con el Viagra A lo mejor se te paga No Decirle que con eso ando bien Sin eso todavía puedo Lo que no El tema es que no tenés deseo No O sea Siento necesidad de estar con alguien Pero con Y bueno Pero la cosa es clara Y si no lo aceptan Bueno Seguí buscando Es lo que yo le Ella me acepta de esta forma Me acepta Hace planes De ir de vacaciones Me busca la forma Está bien Yo le dije Vamos a ir Sí Todo está bien Pero siempre Teniendo los límites Que estamos teniendo Claro Que ella me respete Y yo le respeto también Porque yo no tengo otra mujer Yo le dije Yo estoy con vos Y no necesito otra mujer Tenerme paciencia Y vamos Vamos a salir adelante Los dobles Digo Acepto Acepto todo lo que Lo que yo digo Lo acepto Pero no No engancharme todavía No quiero engancharme Perfecto Bueno Que quede la cosa clara Ya está Otom Claro Y eso es lo que Qué sé yo Carlos Nuestro campeón moral Dice Diego 10 y 10 Dice Carlos Nuestro campeón moral Sí pero ahora no Te vas a contar una Que quiere aceptar solo eso Y ya está La gata flora Te dice Apareció Cristian En medio de loqui Yo te digo la verdad Yo soy un tipo raro Acá me dice Hay gente que aunque duela No tiene arreglo Y más que uno La arregla La gente que está hundida Y no quiere salir Es imposible En tu caso Claro Le doy la razón a Cristian Es imposible Es imposible Vos estás Se sentís hundido No vas a salir Ya no es una cuestión De si la mina aceptó o no El paso Fueron muchos años 44 años Por eso Y bueno Te agarra el bajón Y bueno Y la mina no tiene la culpa No Por eso te digo Yo le pido disculpas De mil amores Te lo digo No es mentira Lo que yo Yo pido disculpas No quiero No quiero hacer mal a nadie Porque no me gusta Que me haga Bueno 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 Pero al principio Sentías cosas Y fue como un mareo Se te va Es como que te dura poco El entusiasmo Sí ¿No? Te desgasta En un tiempo Vos me sacaste afuera Que dijiste Hice el desastre del mundo ¿Te acordás? Que me dijiste Criamos un monstruo Claro Bueno Es la verdad Salir Pero me duro poco Me parece que no alcanzó Carlos Yo te recomiendo Que vayas de frente Ni bien en carne Bueno mira No estoy para nada Que no pase nada La primera vez que pase eso La verdad Tengo que Tengo que terminar No me está pasando Punto Tenemos un déjà vu Como dice Gabriela Y cortar ahí ¿Cuál fue la mentira La mentira más grosa Que te mandaste Para levantar Para ponerla en realidad Llegaste a decir Te amo Porque sobre Yo creo que Para ponerla Sí La mentira más grande Sí No me acuerdo Claro Andá despues Y andá a ponerla Y sacá Santiago Dono No No me acuerdo ¿Cuál fue tu locura? No tuve mucha mentira Porque vos sabés Que yo me callé muy joven Y bueno Entonces lo que tenés que hacer Es entretener Otra Y salir con los amigos Y ver Y yo apagate una prostituta No sé No Con esta estoy bien Ella me banca Si me banca Como yo le digo Ah bueno Bueno Si te banca Y no te sientes incómodo Ah bueno perfecto Y salgo con ella Y listo Quédate con la que se banque Como sos y como estás Que no te quieras cambiar Yo sé que voy a salir de esta gorda Yo sé que voy a salir Voy a salir de esta Claro que sí No creo que le va a faltar mucho Claro que sí Pero voy a salir Bueno pero tenés que ir de frente Pongo algo de mí para poder salir Y la pongo también Si la pongo también acá Fundamental no dejar de ponerla Pero escúchame Carlos Lo interesante acá Es que le va a salir de frente Si ves que va Y si no alejarte De una forma De una forma Directa Siempre entrada No confundas a la otra A la mina No 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 También hay gente grande Que se confunde más fácil Y que está en las últimas De las últimas ondas De estar con alguien Usted no quiere estar con un Parece Vos pareces como un pendejo Como para las minas Como que no me quiero enganchar Que eso Les cuesta Es la verdad Gordi Yo no Si yo le digo que no No soy una persona Mentir para poder Sacar ventaja de algo No Si me acepta como soy Bien Y si no Sigo mi camino ¿Viste? No no Bueno está bien con eso Va bien Carlitos Así que bueno Vamos con Rosa ahora Yo te voy a contar después Más adelante Cómo vas con ella Yo no lo voy a dejar a ella Me siento cómodo Está bien Pero Como le digo De a poquito Te voy Ya te quiero un poquito Bueno pero que no te presionen Claro Te extraño un poquito Pero tan poquito Escuchame Escuchame una cosa Decirle que la cosa es así Que la cosa se da natural Y punto Pero tampoco que te atosiguen Porque Tanto hombre como este Que se yo Hace que todo lo que habían Logrado A lo mejor en uno Se caiga en un segundo Pero tampoco la dejo abandonada Porque yo Todos los fines de semana La llevo a cenar Estamos juntos Está bien Bueno pero no es una cuestión De la cena La cuestión es que la mina A lo mejor quiere una tranquilidad Que está con alguien No no Ella está conforme O sea yo le saco Un sábado vamos a cenar Estamos juntos Toda la noche Vamos a la cama Lo llevo a lugares buenos Pasarla bien Pero los fines de semana Día de semana nada Yo me dedico a mi trabajo Bueno dejá las cosas claras Si dejá las cosas claras No va a pasar nada Carlito Bueno yo sé que vos me das Buenos consejos Porque con los consejos tuyos salí Y bueno Lo que te aconsejo es eso De frente Basta Y que decirle por favor No me cargosé No me pidas más De lo que puedo dar Que es una realidad Ya le dije Y bueno Si viene Si viene la cosa De exigir A mi me pasa al contrario Decirle que son como los chicos Me exige no toco y toco Toco y no toco Y es que somos así En algún punto Te juro que Y bueno Sale Manuela negro Hasta que Hasta que encontremos Una vez que la banque No yo te digo Lo que vos me estás diciendo Yo se lo dije Igual No es que yo No le digo las cosas O sea lo hablo ¿Entendés? ¿Y qué te dice ella Cuando vos le planteás? ¿Cómo? ¿Qué te dice ella? No está bien Me dice Está bien Seguimos Me dice No No tiene problema O sea que Me banca ¿Y dónde está el tema? Me banca Bueno andate a Tucumán A buscar a Cicoloca No no es Tucumán Córdoba no es No es Tucumán Boludo No es Córdoba Vos tenés un matete ¿Quién tendrás en Córdoba? Sí lo voy a tener que buscar Tocumana Tucumana Tucumana Sí Este no Anda sí De fuerte Mirá loca No me cargocés ¿Posta que es así aparte? No no le digo Que no me cargocés Pero Bueno ¿Y por qué no? Es una frase directa Claro El sentido En cargocés En pedirme Cosa que no me sale Sí Le digo Bienvenido al cala Claro que sí Se lo digo No es que yo me calle No me O sea No quiero hacerla sentir mal Pero se lo digo Bueno macho Pero la está pasando fatal vos Y no tenés enganche Si no le digo Y no hay nada más incómodo De tener que Que tener una persona Con lo cual uno no No sé Si hay algo que me incomoda Se lo digo Y se la banca No es que Viste Es muy complicado también Estar con vos Me da lástima pobre Claro Bueno Pero también es complicado Estar con vos No es fácil Sí Ella me dijo en un momento Pero le digo Y pero como dice acá Leo Arroba Pato Aerografía Decirle vamos a coger Ya punto No eso seguro No dejá de invertir en comidas Porque entonces es una relación No pero vamos Bordi vamos Pero vos a llevarla a comer Y esto y lo otro Es una relación Llevarla a comer Cuando la ponés Yo te voy a decir una cosa Sí La llevas a poner Vamos al telo Pero obviamente que la llevo a cenar La saco a pasar bien La pasamos bien Pero vamos a la cama también No es que No no ya sé Pero bueno Pero vos vos decís Que solamente Sentís eso Y no la extrañas Y no la extrañas Y si no la extrañas Al seguir Y contarte para comer Y hablar Es una relación Que estás sosteniendo Con alguien que no extrañas Estás como rellenando el tiempo Y también se lo haces Perder un poquito Y es que no Tampoco puede salir Sin ¿Qué no pasa si vamos directamente al telo? Sí Ah ya la viste Esa gorda y con Y bueno Volvé a empezar Sin reclamos Nada ¿Qué pasa? Sexo directamente sin reclamos Como dice acá Gabriela Arroba cariño Peñón bajo que Y bueno Necesito también Trotar a engancharme ¿Cómo es tu apellido? Carlitos ¿Carlos cuánto? González Carlos González Ah bastante Bastante común ¿Eh? Yo digo bastante común No es que se sabe Sí Hay un montón Sí claro González Pero Este escúchame Ey Nene Cariño Hace así No sabés ni lo que vos querés No La pegaste No no Me lo está diciendo No solo yo Me lo están diciendo acá en la mafia Cristian Arroba de lo que No te aguanta ni a vos mismo a veces Entonces eso no va a funcionar No va a funcionar Primero tenés que tener claro Muy bien acá Cristian Con su psicología Menos mal que tengo acá Que me colabora Con la terapia Con la terapia Carlos Este Primero tenés que saber lo que querés Sentarte a reflexionar Y pensar vos mismo ¿Qué carajo quiero? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Alejarte de esa persona De cualquier mina Alejarte de esta De Rosa La otra Alejarte Sentarte Extrañarlas No verlas por unos días ¿Eh? No ver a ninguna Por una semana Y a ver qué te pasa También al estar seguido Viendo y todo ¿Qué querés? No, no Como le digo Yo la extraño Un poco No es que la extraño A horrores Lo estoy extrañando Como le digo Con el tiempo Lo voy extrañando más Pero Tiene que pasar más tiempo Recién hace dos meses Que estamos Bueno, dos meses A mí no me parece Poco Depende cada cual Como siente Viniendo de donde yo vengo Es poco Yo calculo Como le dicen Bueno, pero no te A ver Hay algo ahí Que me hace ruido Cuando decís Bueno, con lo que yo paseo Con lo que yo viví ¿Qué le pasa a los tipos Que últimamente? Ah, porque yo cuando Era chico era maltratado O porque yo invito Y tuve la mora Y por qué venimos Nosotras a aguantar Y a pagar Todo eso También Hay que ponerse un poquito En el lugar del otro Cuesta cero peso, negro Ponesse en el lugar del otro Pero por ahí después Vos agarrás y te alejás Y la mina te va a decir ¿Qué pasa que te alejás? Y lo que pasa Que yo ya el amor Lo tuve ¿Qué culpa tenemos? No, yo no le digo Quedate solo Concentrate Reflexioná en lo que te pasa No, yo a ella No le digo nada de ella Claro, pero te la permitas Ah, bueno Bueno, por un lado Pero por dentro Te des la procesión Alejate un poco Pensá lo que te pasa Fijate Si extrañás Porque también es como Que no estás dando tiempo Puede ser Fijate lo que te pasa Y vamos, viejo ¿Eh? Para adelante Bueno Te mando un beso Vamos, vamos Fuerza, arriba Pero tomate el tiempo No te marees Siguiendo con una con otra Cambiando con una con otra Porque eso es un mareo Y al final no estás con ninguna Es que no es tan puto Andas con una y con otra Bueno, no Es que no le hace bien tampoco A las minas No me sirve Pero son pendejas Yo quiero Enarmorarme Y tener algo No, no estás queriendo Primero tenés que saber Qué carancho querés Yo lo que quiero no está Y bueno Entonces no busques nada Japa, puta Una mina del momento Estar con la negrita Que estoy hablando Apá, apá Pero mirá que ese bravo Este Basta, basta Que muchos Están Estoy fumando todos estos bolazos Para llegar a mí Mirá que yo me fumé el bolazo En bolazo De uno que no quiero nombrar Para que no se me ponga Mal Andrea Carbo Digo yo durante tres meses Y todo en un bolazo Para llegar a mí Ni siquiera llegó a mí No, no, no Te quiero mucho Carlos Te mando un beso Vamos, arriba A reflexionar Bien, botón Este 4010-7154 Audio de WhatsApp 112525 0950 Te reitero Por si te mareaste con Carlos ¿Cuál es la mentira Más grande Que dijiste para levantar O para manarla O para que te la pongan Vamos Llámame Contamela Soy Natasha Y esto es El Ascensor 4010-7154 Hola, buenas noches Hola ¿Se asustaron? Hola Hola, hola Mierda Me parece que dije Buenas noches Muy rápido Y super un susto Si soy Natasha Te entiendo de una 4010-7154 A ver Hola, buenas noches Bien Fíjate Identificador De llamadas 44 minutos Ahí cortó 44 45 minutos Justo 0 0 0 45 Perfecto Anotado 4010-7154 Audio de WhatsApp 112525 0950 Contame tu historia Ahora tengo para contarles Una de las mías Vamos Hola, buenas noches ¿Cómo andas sobrina? ¿Con quién hablo? ¿Cómo andas sobrina? ¿Por qué? Entonces, ¿con quién hablo? Tengo miedo ¿La tía? ¿La tía? ¡Ja, ja, ja! Pero tú no... Tengo tía, no sabías que tenía tío Y vino nomás la tía a trabajar La estaban llamando acá en el Ascensor, ¿eh? Ja, 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 ja ¿Cómo que quede? ¿Qué pretende usted? Estoy quemadísima ¿Todo bien? ¿Qué pretende? Mirá la otra allá atrás Ja, 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 ja ¿Cómo andas, señor? Contame, ¿cuál fue la mentira más grande que te mandaste para ponerla? Con la tía otra, por ejemplo, ¿te habrás mandado? No, con la tía otra no... Contá, contá, total, otra escucha, no pasa nada Con la tía, no, no, no Con la tía, ¿sabes qué? Eh... La miraba y estaba rendida a mis pies Bueno, a ver, ¿cuál fue el bolazo más grande que te manda? ¡Buena! Ja, 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 ja Ya era otra Ya hacía la pasadita Bueno, contame Sí, la miraba y es verdad Como ven ya acá, arroba hola utn La mentira de pata corta sirve para levantar Ahora, después hay que sostenerla Sí, sí Bueno, ¿te mandaste alguna? Contame, ¿no? Fue antes, sí A ver, ¿cuál? Andaba a ponerle... Una vuelta anduve con un auto La más loca, sí, la que dijiste, no, me fui al carajo Sí, en un día me levanté una mina en un semáforo en Buenos Aires Sí En San Isidro Con un auto que no era mío Y me lo levanté, tuve mucha emoción de... Todo esto era tu auto y toda la vuelta del brazo Claro, sí Te hacías el grito, ¿no? Claro, yo andaba en ese tiempo andaba de traje De traje ¿No? Con un auto que no era mío porque yo era chofer Y fui a buscar un auto particular a un lavadero Y bueno, pasé, le hice la pasadita, volví de vuelta ¿Y? Me puse a conversar Me lo levanté, todos estuvimos ahí Y me dice, bueno, dice Pasá a buscar a las 10 de la noche ¿Qué pasó? Y dije, ¿qué voy a pasar? Pasé a buscar a las 10, pero en otro auto Oh, el chabón tenía 20.000 autos, me muero ¿Pasé en otro auto? Bueno, pasé en el auto que trabajaba ¿Y cuál era? ¿Eh? ¿Era una mierda? Sí, como si fuera... No era un... En ese tiempo era... Yo andaba en el... ¿Cómo fue la historia? Bueno, el auto que era mucho más caro que te había empresado Y cuando fuiste... Caro Era una porquería Yo la fui a buscar en un paullo Sí, Andrés Carles, estoy claro ¿Y? En un paullo Y cuando yo pasé andaba en una Coupé Mercedes Sí Y bueno, la levanté con la Coupé Pero después cuando la fui a buscar Fui a buscar con un paullo Y me dice No, digo, pero esta es de la empresa Bueno, pero la vi esa vez y no la vi nunca más ¿Pero qué pasó? ¿Hubo un garche? Sí, sí, hubo, hubo, sí ¿Y? Sí Bien, bien ¿Pero qué pasó? Nada más Fue pum pum y ya está No, creo que... Sí, sí, no, no, no Quedó con que me iba a llamar Y nunca más me llamó Pero fue una buena de salida Y derecho al celo y nada más Claro, 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 claro Bueno, ¿y alguna otra locura o que te hayan mentido a vos? ¿Una tía traba? No No, la tía traba no A mí no me neta Claro, una vez que estoy hablando con vos, negro Claro Y entonces, ¿algún bolazo? A ver, pásame con la tía ¿Bolazo? Sí, me han dicho A ver qué Me han dicho Cuando yo me separé de mi señora Antes de conocer a la tía Traba Hablaba con una chica y me citó dos, tres veces a un lugar Y yo estuve, como si fuera en San Antonio Leco Estuve dos horas sentado en un banco en la costa del río Solo, como un pelotudo Digo, miraba y pasaba gente y me miraba y dirían ¿Qué hace el pelotudo este acá? Nada Nada, como un pelotudo me habían dejado plantado Ay, qué pajero Y bueno Ay, qué pajero el otro en fondo Estaba pensando lo mismo Qué horror Qué horror Qué horror, quedaste con el puchito No Después me dijeron Mandé un mensaje, llamé por teléfono Y se fuiste con la pijadura Y se fuiste con la pijadura Le dije, eh, me dejaste plantado No, mirá que no pude Esta noche te espero Pero mirá, ¿verdad? ¿Seguro? Sí, sí, esta noche te espero Y me pasó lo mismo Me muero, a ver, pasame con la tía Me muero, por favor Que la tengo acotando de fondo Se está subiendo un Ventu ¿Qué está haciendo? Se está tomando un vinito, un Ventu Uy, Dios mío Cómo va a estar esta noche Esta noche Encima tiene dos botellitas ¿Sabés qué está? ¿Dos botellas, aseguró? Sí, sí Esta noche hace pedazos Oh, le ganó a Cristian, eh A felicidad La nariz La nariz La nariz La nariz La nariz La nariz Le ganó, eh La tía A ver, pásamela Hola ¿Cómo estás, Cristian? ¿Ya estás chupada? ¿Eh? ¿Ya te entonaste? Sí, mi amor ¿Dos botellas te aseguraste? ¿Qué pasó? Este cuerpito Si no tiene alcohol No anda No funciona como yo No funciona ¿Pero qué pasó? ¿Trajo dinero? ¿A qué? ¿Te aseguraste dos botellas O vos estabas en oferta? No, fue el súper Y trajo dos botellas Ay, Dios mío Cuando trajo la botella Eso es porque ya quería guerra Sí, sí, más vale Cuando mire con la botella Porque ya está buscando, ¿no? Yo en vez de mirar Lo que trae para cenar Mira si trae botellita Yo también reviso la botella Yo digo, a ver Yo miro Si traen chocolate Y si traen alcohol ¿Viste? Sí, sí Siempre tengo que ir Socar el alcohol Justo cuando me está bajando La presión del chino en la cara Ay, no Siempre digo La puta madre Era alcohol Segundo plano Lo cena Primero el alcohol Claro Tengo una preguntita ¿Cuál tiene el Carlos? Ese que llamó Carlos Y Carlos es un hombre Ya de 60 años Que enviudó Pero escuchá Estuvo una mujer Durante años Que tomó amor Y después de ahí Todo un duelo muy grande Donde no podía estar con nadie Y lo sacamos de foco Se me lo podía suicidar Hace nueve meses, ¿no? O sea, que era suicidado Bueno, fuerza, fuerza, fuerza Yo tenía projurado Le descuburaba Que tenía que llamar Toda la semana Para ver si estaba vivo O cargábamos las coronas Sí Cuando de repente Desapareció un mail Ya estábamos cargando las coronas Buscándolo Después se preguntó el apellido Y luego a ver si no desaparece Y nada Después se hizo loco Empezó a salir con 20 Con cualquier Se hizo un quilombo Ahora se empezó a organizar Pero ¿Qué pasa? Estaba re bien Se estaba enganchando Y ella llamó Con esta secuencia De que este No, nada Que al final Siente que no Que no se engancha con él Y bueno Y les hace perder el tiempo Porque va a comer Esto a lo otro Y las minas se ilusionan Pero más vale ¿Tengo razón o no? ¿Qué le puede decir a Carlos Que te está escuchando? Carlos te habla La tía traba Sí, porque Buenas noches, Carleta Porque si De última vez Claro, buscando un traba Carlos Se está cagando risa Claro, mi vida Algo para descargar Porque él dice Que no se enamora Claro Yo le dije Van acá y espera Para que te pasa también Claro, pero no puede Andar buscando enamorarse Eso se da o no se da Claro, viste Cuando va a buscar No va Es lo que tiene que tener en claro Que tiene que salir A coger Y punto Ahí está Claro Porque qué cena Qué tira Sexo y sexo Nomás Después de un tiempo Que tiene sexo Bueno Se enamora Le gusta Bueno Que siga Pero si no Por empezar Él tiene que tener en claro Es que no tiene en claro Un choto Por eso le dije Que se toma un tiempo No se puede así Porque primero digo Que no lo extrañaba Después que lo extrañaba Un poquito ¿Viste? Ni él sabe lo que No sabe lo que quiere Lo que estamos hablando Acá con Cristian En la mafia No, no, no Primero tiene que saber Qué carancho quiere Bueno y vos cuéntame ¿Cuál fue el bolazo Que te metieron O vos que has metido Para tener un sexo O para levantar? Fua Grita el otro Ah, me está haciendo hogar Ahora el otro Fua dice Bueno, no sé A vos te agarrás A 14 años Así que lo que te haya mentido Lo hizo muy bien Todavía te tiene agarrado No había dicho tantos golazos Este a mi amor A ver, contame Qué te dijo Me muero Mándalo al frente Qué te dijo Una vez Ay, me río sola ¿Qué pasa? Mira ¿Qué dijo? La segunda vez Que la había conocido Que iba a casa Hasta el día de hoy No me podía olvidar Se metió la mano En el bolsillo Y rezongaba Ay, qué te pasa Ay, la puta Que lo parió Dice Te compré Un anillo de oro Y lo perdí Y le di igual ¿Quién te dijo Esa mentira? Ese bolacito Ah, qué hijo de vos Ah, no se juega Con el oro Y los diamantes Pero ni para mentir Pero ni para mentir Me hice un poco más No sé Tronchocolate Repáralo con algo Sacame el gustito feo Que me dejaste Pero sí Sacame el pendejo Que me quedaron Enredado en el diente Sacame el pendejo Que me quedó Para, por favor Prepárenle el meme Ah, no Sacame el pendejo Que me quedó Enredado en el diente Ah, no Claro Ya te hice el peteco Y el anillo ¿Dónde está? Claro Ah, me estoy descompensando Me falta el aire Necesito a Ale Guillepinto Que le cortaron la luz Por favor ¿Qué pasó? Claro Así no No es justo No es justo No es justo No es justo ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Se regaló el anillo? Ah, bueno Sí, pero después de tantos años Cortaste ¿Qué pasó? ¿Cuándo te regaló el anillo? ¿Después de que ya te hizo pelota el anillo a vos? Sí Una vez que amortizó Nada más el pobre anillo de fondado Bueno, me regaló uno Ay, me estoy muriendo Me estoy muriendo Bueno, cuéntame No me dice que fue Yo volazo A ver, contame el más loco El más loco de todos No, no, pero no tengo ninguno No ¿Pero qué te has dicho a vos? En tu época Antes de Ahí está Sacame el pendejo Que me quedó enredado en el diente Sí, volá Anteriormente conocé a Gabriel El que estaba con otro Casado Sí Era mal ¿Viste el típico? Ah, el casado Sí, sí El casado estúpido Esa Que me había contado Está por los nenes Que no coge Es que el casado ya sabe Bueno, sí, él no coge Si, el casado ya sabe Que te va a mentir Pero más vale Que no coge Que no coge Que no tiene sexo Y chavo a la mierda Sí Y después viene un día Me dice Ah, tengo que decir algo No te enoje Ah, aquella está embarazada ¿De repente y de golpe Te tiró esa? Sí, igual Hola, Gonzalo Ay, qué bueno Y vos no cogía Ay, no Pero fue mucho tiempo Me enganchó Igual Fíjate, sí, pelotudece Que no va a coger La cogí No me va a conquistar La cogí De una sola vez Queda preñada Claro Me hace así que en un polvo Justo que te ha embarazado Está bien A mí me colocás un calzón Y quedo a lo mejor Pero pará un poco Claro Pero el típico pajero casado Que dice que no agarcha con la mujer Claro Esa es la típica mente Bueno, esa es una mentira De hijo de puta Esa de mina y de tipo Ustedes casados Sí, sí Es que no les pasa nada Con su pareja Que están por los tiempos Eso es un bolazo Pero es un bolazo con maldad Es un bolazo Y siguen con la mujer Claro Claro, claro No lo sé porque son los nenes tan grandes Tienen 40 Los nenes tienen 45 años Y los huevos por el piso Pero sí Pero qué mentira O la otra mentira es Y lo que pasa es que tenemos La empresa en común Y el dinero Anda caga Ah, pero sí Todo tiene solución Tiene para dividir Sí, después tienen un choto para dividir Y encima lo peor es que Si se logra separar Te quedás con un seco Sí Tenemos tanta suerte Ay, sí, mi amor Con ella hay una divina En la casa sola Claro Si este se separa ¿Te queda algo por lo menos? ¿Eh? Me pregunta acá Aldo Suárez Si estás enamorada vos de tu marido Sí, yo por lo menos sí Creo que sí Sí, de todo un poco A ver qué es de todo un poco Opa, ya, te enganchamos Qué es de todo un poco Pero tenés amor ¿Qué dije? De todo un poco ¿Qué dije? Opa, está fallido El otro le quedó callado El otro atrás se quedó callado ¿Quién fue el atrevido que hizo esa pregunta? Está enozcao ¿Quién fue? ¿Quién fue? Acá, uno en la mafia, pregunto Eso de... Aldo Suárez Pasa que Aldo Suárez se agregó hace poquito, ¿eh? Se venía perdiendo un par de historias Arroba Aldo Suárez, ok ¿Qué significa tú un poco? Que el amor es un combo Claro, pero vos sí sentís amor Por él porque sos fiel todo con él Sí No le mentís Pero no Hasta ahora lo soy fiel Hasta ahora Me gusta el hasta ahora ¿Y por qué digo hasta ahora? Porque mañana... Obvio, no sabemos Gracias Gracias, tía Te esperamos el viernes Bueno, mi amor Manda un beso al otro Beso grande Te quiero 4010-7154 Botón Vamos a una tanda, ¿eh? Aprovechen la salpicia Hagan... Fumen pucho Hagan lo que quieran 4010-7154 Audio de Whatsapp 11-25-25-09-50 Después de la tanda El ascensor Soy Natacha Haid Dale Estamos hablando de ¿Cuál fue la peor O la mentira más loca Que te dijeron Como excusa para ponerla? ¿O para que la... ¿O para que te la pongan? Contame, dale 4010-7154 Después de la tanda Vamos Natacha En AM950 Belgrano Amamos el sexo Pero los preservativos No Ahora con Prime Vale la pena usarlos Prime Skin Igual a tu piel Cumplí tus fantasías Con Prime 11-25-25-09-50 El número De nuestro celular Hyundai Ahora también Podemos escucharte Vía Whatsapp O Telegram 11-25-25-09-50 Queremos oír tu voz Hola, soy Pablo Dugan Desde que te levantás Desayuna con nosotros Informate Sabe cómo está el tránsito El tiempo Y lo que va a pasar Todas las mañanas Tenemos 4 horas Para amanecer juntos Dugan bien temprano La mejor manera De comenzar el día Lunes a viernes Desde las 6 de la mañana Dugan bien temprano AM950 Belgrano Potencia de Radio No importa No importa Que día hayas pasado Con nosotros Lo vas a terminar Fantástico Te lo puedo asegurar Porque vas a estar informado Enterado de todo Y con tema Para hablar en tu casa Y para hablar con los amigos Y para hablar mañana en la oficina Siempre vas a tener tema con nosotros Te esperamos todos los días De lunes a viernes Aquí a las 5 y media De la tarde Belgrano Chiche Helblum Está aquí En el regreso de la radio Desde las 5 y media Hola Chiche AM950 Belgrano Potencia de Radio Te querés sentir seguro Con quien estás Usa preservativos Prime Y vas a tener Sexo seguro Cumplí tus fantasías Con Prime Buenos Aires Argentina AM950 Belgrano Potencia de Radio Para hablar con Natacha 4010-7154 Llama 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 No te animas a hablar con Natacha Déjale tu mensaje 4010-7154 Llama 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No, porque hay una hija de puta ¡Ay, ay, ay! Una oyente de... Una hija de puta Así aguantamos Sí, una oyente de Eladio Ay, ya Yo pago todo el plato De Eladio, de Hernán Zanador ¿Qué pasó? Sí, sí ¿Qué pasó? ¿Vos sabés que se cumplió lo que dijo? Fue todo lindo ¿Todo lo que te dijo Hernán? ¿Ah, sí? Sí, pero vos sabés que él ahora está enfermo Y ella es una hipocondríaca enferma, ¿viste? Que está enamorada de Eladio Y nos quiere sacar a todas ¿Cómo? ¿Pero qué pasa? No entiendo No sé Porque... Camila no come más Volvió Camila todo esto Les cuento Ay, bueno, saludos a Camila ¿Y qué pasó? No, y es eso así Y él ahora mirá Viste que se quedó sin el otro trabajo Y todas cosas feas le pasan Y había una oyente que siempre me romaba con Eladio Le decía cosas ¿Y entonces? Todo jodiendo, ¿viste? ¿Sabés que se enfermó? Y no sabemos nada de la oyente Pero no, yo quiero... Yo una cosa A ver, ¿qué es lo que querés? Yo quiero un turno con el nombre Yo llamé Pero hasta no sé cuántos días no tiene Y vive en Huilde Y en Alcacha yo trabajo cuatro días ¿Entonces? Tres días después Casi que me quedo sin vida ¿Viste, mi amor? No sé, yo como... Vos tenés que hablar con Hernán Y yo... Yo quiero un turno Pero para salvarlo de Eladio Porque él... Él dice No, no hagas caso Que yo me toco al izquierdo Y no me hace nada Si no A él me parece Pero y bueno, a ver ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Querés que yo hable con Eladio? No, oye Te voy a decir que no te cree Pero yo... Yo no sé Yo lo veo muy... No sé Bueno, yo voy a hablar con él Quedate tranquila A ver qué pasa No, pero también yo... Hablá con Hernán Aunque sea yo... Dale, vamos a hablar Hernán va a volver la semana que viene Bueno, por eso yo... A ver si nos destraba Por eso Escuchame, tonta Sí Divina no Sos una mega No, pero le tenés que ayudar a él Más a mí Porque yo... Quedate tranquila Vamos a hacerle una imposición a Eladio Lo vamos a esperar cuando llegue Eladio Y vamos a comenzar el programa de Eladio Con Hernán Sanador A ver qué dice Eladio Hasta las bolas, Eladio Vamos a ver No te lo pierdas Porque yo soy fuerte Pero a mí no me va a hacer nada esa guacha de mierda Yo se lo dije al aire Papá Y Eladio escuchó toda esa secuencia Sí Yo... ¿Y qué dijo Eladio? Botón de cortar quilombo No, y un día ella no sé lo que... Yo le dije, pero ella te domina Esto tiene que ir a la televisión El ascensor tiene que ir a la televisión Sí, sí Hay que hacer un talk show Hay que hacer un talk show Ponerlo a Eladio Ponerla a María Ponerla a todas ahí A la hija de puta esa Pero qué es lo que querés Es una enferma ¿Sabés qué le gustan los cementerios? ¿Qué lo parió? Le gustan los cementerios Todas esas cosas raras ¿Viste Natacha? ¿Le gusta qué? Que los cementerios Ah, esa es la... Esa es la... Ah, ya sé cuál Uy, Dios mío Qué miedo Sí, no sé cómo la vamos a sacar A mí no me hace nada porque... Me paga el tachero No, no, no Bueno, escúchame María, tranqui Tranqui Perdón, estoy re preocupada Por eso, por mí no Le voy a pasar el dato a Hernán Tranquila Sí, por favor Aunque sea yo después, viste Por lo monetario no hay problemas Viste Natacha No traigas drama Divertite Todo va a salir bien Relájate como te dijo el adiós No lo presiones, no... Mira que él te extraña Sí, nosotros por eso Y nosotros como... No hagas puterío Como re divertimos con el audio No sabes que soy yo cuando hablamos al aire Claro, claro Y hay gente que no aguanta Conmigo es un dulce, sí Hola, hola, hola Corbacho Bueno... Bueno, vos quedate tranquila, mi vida Yo también le vamos a hacer imposición Vamos a hacer un amarre Vamos a hacer un amarre Como decimos... Y que se quede solamente con vos No, no, pero no, no, yo no quiero Yo quiero que él esté bien Aunque no esté conmigo ¿Sabés, Natá? Quedate tranquila Dale Ay, por favor, por él, eh Por él Beto dice que es cerca de su casa Viví cerca de la casa de Beto ¿De qué zona sos vos, María? De Villa Luzuriaga Villa Luzuriaga Listo, Beto Beto, anda a verla, María Acompáñala ¿Eh? Vamos Tendríamos que buscar desprisante Activia en el coro Pero ahí, Beto, ¿dónde vive? ¿Dónde vive Beto? Beto, ¿dónde vivís, Beto? Pregunta acá A ver, Beto responde Corresponsal Pasa que lo mandamos a Francia Supuestamente está en Francia ahora Bueno, ahora cuando conteste te digo Quedate escuchando Te mando un beso grande Vamos, fuerza, arriba Bueno, más a esta A mí, a mí no me doblega ni nadie, ¿sabés, no? No, sos brava, ya te dijo, tenés carácter Pero bueno, ¿viste? Sí, pero a veces te llegan las cosas Me han pasado cosas terribles, te digo ¿Es el bote? Sí, estudia Yo le decía a Eladio No, pero no hagas caso Sí, el martes 13 Sí, el martes 13 No, vamos a cortar con esta locura Con la de los enterros, los cementerios ¿Dale? Ay, sí, bueno, mi amor Vamos a ponerle un corte acá Vamos a hacer un periscopé cuando venga Hernán Y vamos a hacer un corte Acordate de ponerte la cinta violeta En la mano derecha Cinta violeta bebé Para que no te corte envidia y todo trabajo malo que te estén haciendo Bueno, y vos ponele una a Eladio Yo le voy a chantar a Eladio Ay, de todo a mí No, dale Lo voy a agarrar, quedate tranquila Bueno, hasta acá Yo se la pongo a Eladio Debe estar contento escuchando a Eladio Te mando un abrazo Vamos, arriba, todo va a salir bien 4010-7154 El viento, el viento está haciendo un quilombo 4010-7154 Audio de Whatsapp Oltz-2525-0950 A ver, tengo miedo Hola, buenas noches Hola, Cristian Cristian, listo, estamos todos, vamos Felicidad Dios mío Poné el número primero antes que me enganche Pará, 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 pará Antes poné el número Noche cuando estaba hablando con vos 10.000 llamados me decían Viste, cuando estás hablando te llaman Qué hija de puta que sos No llamen cuando está hablando al aire Llame, quedate, quería matar Es de Wilde Perdóname, María Beto es de Wilde No, tiró Wilde porque tiró Wilde Es de Wilde, es de Wilde Beto Che, escúchame, Cristian Pará, pará Antes de tirar el teléfono Porque si no te van a llamar en el aire ¿Eh? Sí Dale, hablemos Escuchamos una... Te escucho bien Ya Este, tengo miedo Acá me dice Anto Gaitán María, si me estás escuchando Que la que hace ella Que metas en el congelador El nombre y el apellido De la persona que te molesta No falla Esta Gaitán es gualichera Es gualichera Es gualichera Escúchame, se cae la risa Cristian Cristian, pará ¿Enganchamos algo o te llamaron justo cuando estabas al aire? Me muero Sí A la noche me llamaban ¿Y qué pasó anoche? Pero después Volvieron a llamar Y se cortaban No ¿Con quién estoy hablando? ¿Quién es? Nada Ah, no, eh Me cortaban Esa maldad no, eh Esa maldad no, eh Vamos, chicas Vamos Vamos ¿Qué tanto? Esa maldad no Pobre, pobre Pobre Cristian Cristian, cantemos No Cantemos antes de decir el teléfono Así cambiamos la energía ¿Qué cantamos? ¿Cuál cantamos? Porque se está perdiendo río Esto te juro, esto es un time show Yo no puedo más Ahí me estás llamando porque siento sonido Bueno, te corto, te corto, te corto Dale, te corto Después yo lo digo al aire tu teléfono Yo digo el teléfono No, yo lo digo Atendé, atendé Atendé, Cristian, atendé Botón Pum De cortar tetra Ahora digo yo el teléfono Para comunicarse con Cristian, eh Que tiene una alta tararira Y de paso te canta Felicidad Te lo digo yo Así pobrecito no sufre 0385 Lo tengo ya de memoria 154 119 578 Son nueve meses, Camilita Felicidad Tarar El primer felicidad de Cristian Ahí va Escuchá Escuchen qué hombre Tano Ojos verdes Grandote Pijón 0385 154 119 Ve la prensa que le estoy dando 578 Quienes mujeres De Santiago del Estero El único santiareño Que no duerme Coge y no duerme Llámalo, dale 0385 154 119 578 Cristian Te da felicidad Seguimos Tenemos audio, Camilita Tíramelos Natacha, hola, ¿cómo estás? Te habla Daniel Te quiero hacer una consulta En el tema Cuando El tema de cortina Que tenés Cuando recién Empieza Dice Lo que canta Creo que Marcela Moreno Cabe duro Algo así Eso es lo que me queda Digo Uy, la puta No, no es Marcela Moreno Es Azúcar Moreno Es Azúcar Moreno Solo se vive una vez Sin Z Besito Sin Z Está la clara Seguimos Hola Natacha Dejo mi número Para mujeres mayores de 35 años Me llamo Roberto De Bulogne Mi número de servicio Es 11 60 200 588 Gracias Ojalá tenga suerte Dale Igual me hubiera gustado Que describas un poquito Pero bueno, está bien A ver si lo llaman Y anotaron Sí, Carle El martes 13 El viento Lo corrió ahora Viste cómo es esto Me cago en la consigna Seguimos Hola Natacha ¿Cómo estás? Mi nifónoma preferida Soy Edgardo Nuevamente De la ciudad de Buenos Aires 45 años Soltero Ojos azules Quiero contactarme nuevamente Con mujeres Entre 30 a 48 años Mi whatsapp es 11 25 02 92 18 Sobre el tema de esta noche Realmente nunca utilicé Ninguna técnica de levante Ni nada por el estilo Porque realmente Yo no soy De hacer verso Ni nada Soy tal cual Como soy Espontáneo Sincero No necesito Ser esa boludez Digamos Porque una mujer Se la conquista Haciendo uno en sí Tal cual como es Con sus defectos Y sus virtudes La mina Que no le caigo bien Directamente Que se vaya a cagar Pero bueno Es así Y también depende El día Cómo me haya levantado En el día El humor que tenga Esa es mi opinión Espero que Si no le gusta Lo que dije Que censuren algo Pero bueno Me da lo mismo Chao Un beso Chao Beso grande Mierda Cuantas cosas Vamos Ojalá tenga suerte Me parece muy bien Seguimos Hola Natacha Te hablamos de acá De Rosario Estamos con un amigo Trabajando Vamos Rosario querido Así que bueno Nahuel y David De acá de Rosario Nahuel y David Fue la mentira mía A ver Y una vez con una chica Nos encontramos En un verano Y no nos íbamos A ver más Y no quería aflojar No quería aflojar Y bueno Me largué a llorar Y le dije Que bueno Largué a llorar Que me había enamorado Muchísimo Y que quería tener Un recuerdo de ella Y que la mejor manera De que estemos juntos Y Llorar por un polvo Llorando de tal manera Que se puso a llorar Junto conmigo Bueno Terminó cediendo A mis deseos No 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 me arrepiento Porque después La volví a ver Y la verdad Que fue Muy linda La chica es de Garini Espero que si alguna vez La vuelvo a encontrar Pueda volver a charlar con ella Ella se llama Natalia Te mando un beso Un beso grande Chicos Para para pausa Llorar Hasta que punto Te lloraba el de abajo Que tuviste que llorar Con el ojo de arriba Largarse a llorar Entre el llanto El llanto Te seca la lágrima Besito Y ahí viene el Garche Que hijo de puta Te mato yo A mi se me largas a llorar Eso corriendo Pero bueno Garche por lástima Tu viste Vamos Bien ahí Vamos Arriba Un beso grande A la gente de Rosario Seguimos Hola Muy buenas noches Soy Pablo De la zona de Aero Zona Oeste Con ganas de hablar Con chicas divertidas Con muy buena onda De 21 en adelante Hasta 45 años Mi número es el 15 38 63 68 48 Bueno espero que pases el mensaje Muy bueno tu programa Saludos para todos Listo Listo Muchas gracias 4010 7154 Ay Me oí Largar gallo Botero Largo los gallos Bien 4010 7154 Audio de whatsapp 112525 09950 Hola buenas noches Hola Natalia Si Ah que tal No no es que Sale con un delay Ah Con la radio Si 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 Yo estoy con la compu Muy bien Muy bien Como andas Che donde sos Yo soy la señora del rey La señora del rey Hola mi vida Del rey de la eyaculación precoz Esa no nos olvidamos mas negra Le voy a recordar a la gente Que el público se renueva Que la señora que está llamando Es muy intelectual Se levantó un hombre intelectual Tal intelectual que Entrando del telo le dijo Sabes que estás con el rey Y ella dijo Ah si el rey de que Una vez que ya estaban adentro El rey de la eyaculación precoz Innecesario Todavía nos estamos riendo Pero aparte Pero aparte si bueno Vas a mentir para coger Ella se mintió para no coger Va no mintió Dijo No no Era verdad Bueno que andas Contame un poco Contame en que andas Que paso No lo que esto es Es que esto de la mentira A ver A mi me han mentido Ahí esta Inclusive en el hotel mismo Claro Inclusive dentro del hotel Claro Que te dijeron Bueno pero Rastuta que viste Que lo mio es el estudio Entonces estaba en un lugar También estudiando Y había No te estaría funcionando El termito Yo no tengo que estudiar más No dejá del estudio Andaga Deca Yo en alfabeto No está mar Ya está Agarrate un negro en alfabeto Sabes como te da vuelta y vuelta Eso con cara de nada Sabes como Cara de nada Cabeza para abajo Flacuchento Así una cosa media rara Eso te dan vuelta Ya fue La cultura Después la buscá Después te vas a la libre Te vas a un café Literal Literario Y te olvidás de todo Y te la movió un negro Mirá esto ¿Me escuchás? Lo hablé con Graciela Borges No me olvido La amo Alacra Un día estábamos comiendo No me hace un tiempo No me festejo No me acuerdo Que es chotada Este Y claro Tuvo No sé si la mala suerte O la buena yo De que esté setada Al lado mío Entonces en un momento Estábamos hablando de burudeces Y obviamente Terminamos hablando de sexo Estábamos Moria Casan Graciela Borges Y entonces en un tiro Y vos en qué andás Estás con alguien Mirá querida No sé para qué hago La voz gruesa Porque yo también La tengo gruesa Mirá querida Yo la hago corta Yo me cojo al jardinero Le digo ¿Cómo que? Le digo ¿No tenés miedo? Que salga el otro día Viste a vender las boludeces Viste Paparaches Gente A contar Yo ya se lo digo ¿Quién te va a creer? ¿Quién te va a creer? Una vez que me los culeo Me saco las ganas Cierro la puerta Le digo Andá y contalo No te va a creer nadie La me La me La me Y esos me cogen bien Y después me hago la canchera Y la diva Y la divina En otros lados En los eventos Con los hombres que se hacen los cultos Que son todo pito flácido Después te hacen la Wikipedia Claro Y ella es la que tenés que hacer Negra Me acabo de dar cuenta Tenés que hacer la gran Graciela Borges Gran consejo Porque acá había una cosa Un negro que te mueva el sopi Y lo tenés oculto Y sí No, 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 no Yo ya aprendí Pero bueno Esto pasó hace tiempo Entonces Vistona va aprendiendo La va remando La va remando Y bueno Bueno Basta hasta remar la negra No te está saliendo No te está saliendo negocio ¿Qué está pasando? Y no Porque había una mina Que se hacía la amiga mía A ver Y yo Como me había separado hace poco Y estaba medio en las nubes Sí Me daba consejos Pero resulta Que había un personaje ahí Sí Yo tenía una historieta Que se hacían entre ellos Que no se conocían En la escuela Hacían como que no se conocían Y yo en el medio De ese triángulo Pero no sabía ¿Cómo fue? Se hacían que no se conocían Claro En la escuela Se cruzaban los pasillos Todas ellas se hacían Ellas se hacían La re amiga mía Y después ahí Hacían como que no se conocían Entre ellos Y ella también Se acostaba con ese tipo Me estás cargando A linda amiga Una cosita Linda amorosa Una cosita Pero mirá lo que me dijo una vez No, por favor Te juro Pero no me van a creer Para mí que me quería recagar Encima Ahora me cuenta Veinte años después Perdón Pausa mafia Se me jodió el cosito El cosito Hacer retuit Pero bueno Sigo fabiando Después retuiteo Bueno y Para mí que Porque un día me dice Esta Ay gran amiga mía Me dice Mirá Vos no te preocupes Cuando estés con él Si vos no tenés preservativos O él no tiene Si tenés bolsitas del freezer Ponete una bolsita del freezer Ponete una bolsita del freezer En el pito ¿Eh? Te juro Para, 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 para Volvé, retoma ¿Cómo te...? Una bolsita de esas Para, de esas del freezer A vos te pasa todo, negra Una bolsita del freezer Que se ponga en el pito Para que... Claro, y si vos no tenés preservativos Porque ella era la winner Ella era la que sabía todo Y ella era la tonta Me dice Vos no te preocupes Agarrá una bolsita Y vos diciendo Pero estas que se cree Que se... Claro ¿Y? Claro Imaginate Yo, claro Yendo a buscar la bolsita del freezer Poniéndosele en el pito al chico ¿Vos hiciste eso? No Me quería... Ah Se me cayeron ahí Todas las... Digo, esta me quiere cagar Pero claro ¿Cómo me decís? Y le pongo un rollito ¿Y en qué le pasa? Esta... ¿Y qué le dijiste? No, en el momento Yo me lo creí ¿Por qué no pones uno en la cajeta? Claro No, claro Del que tenga gusto a pollo Por lo menos Ay, la puta que la pasa ¿Y...? Pero porque fui Lo comenté con otra persona Con otra chica de ahí Digo, che, me dijeron esto ¿Qué onda? No Te quieren cagar ¿Pero por qué te quieren cagar el momento? Porque como ella estaba con él No quería que estés Y claro Eso después me enteré Porque yo en el momento no sabía No, no, no No sabía que estaba triangulada la cosa Pero escúchame ¿No la encaraste? Después, che, escúchame A ver, vos... No, no, no No, no, no No, no, te guardás Vos te guardás la cosa No te dono nada Sí, claro Pues así estoy con el omeprazol Ah, así estamos todas con el ribotri Claro Claro Claro, claro Pero no, después así como me mintieron Y me la hicieron Yo me la guardé Y después cuando estábamos en una fiesta Que se yo El tipo se fue Estaba ahí Y me dijo No, me tengo que ir Bueno Y yo agarré esa noche Y me volví con otro Y ella... Ah, muy bien Bueno, ahí, Grandesquite Fue y le contó Encima que me triangulaban Le va a contar Es buchona No existe ¿Vos contarías si alguien se va con otro? Pero ni en pedo ¿Qué te importa? Eso no se hace Aparte, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Claro Si el otro se fue ¿Qué te importa? Con quien... Si me están Si yo cuando me enteré Que lo que me estaban haciendo Digo Yo te lo voy a hacer ¿Y entonces? No de mala De justicia Esa no es mala De justicia No, no, claro Ahora bien Este... Es un tema El tema sería Vos ¿Llegaste a mentir? ¿A mentirle a alguien? ¿A mentirle a alguien? Para tener... No, nunca No, yo ahí después Cuando el señor este Que estaba en la triangulación Sí Yo me había vivado Me hacía la tonta Cayó un día Con unas flores No 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 La flora Y yo para los tomó No Bueno Para preguntarme Si era verdad Que yo me había ido Con otro Que soy yo Pipi Y yo tenía que dar Explicaciones Que me estaban Recontra En el menel Yo estaba en el triángulo Que nunca me había enterado ¿Y? No Pero igual yo negué Ahí mentí Negué amor Claro Claro No Como yo Ahí está Leo ¿Y cómo terminó la cosa? No, no Después termino Porque esta chica Que me había metido En esta situación Que no Una mina Que te haga eso No No, no Por favor No, no Entre mujeres No Eso no sea Bueno Pero eso Así estamos Negra Claro No Entre mujeres Hay pocos machos Nos estamos matando Entre nosotras Pisando la manguera No Tampoco era para tanto Claro Tampoco no Y bueno Después ella me dijo Un día Nos debemos un café ¿Eh? Y yo dije No, no ¿Qué café? Metete en el orto Al café Ningún No 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 Claro Pero ¿Cómo le vas a creer? ¿Qué café? ¿Cómo le voy a creer A una mina así? Ahora tipos Tipos Que le ponga Una bolsa Ay Dios mío Este Este Adolfo Adolfita Escúchame ¿Cómo vas a llegar A O sea digo Ahí hubo un hombre Que haya llegado Hacia vos Con una mentira De por ejemplo Hacerse el intelectual Mezclarse y todo Este Para Para ponerla Y sí ¿Puedes contarme? Oh Por ejemplo No Por ejemplo Lucirse eso De los autos ¿A eso de los autos Te pasó? Sí Claro Claro Como que Si el auto No lo fueran a regalar ¿No? Como si el auto No lo fueran a regalar A nosotras Que nos van a engañar A mí me chupate Encima yo tengo un problema Con los autos Yo no entiendo Un carajo Ni me interesa Yo no manejo Llego a manejar Me mato Mato a alguien A mí me vienen Con los autos Yo no entiendo nada Yo un auto Que arranca Y me subo ¿Qué sé yo? No importa No importa Incluso me acuerdo Que el padre De mi hijo Cuando lo conocí Cuando me enganché Tenía un fitito Y yo estaba chocha Y tan enroscada Digo A mí los autos Son los de menos Yo quiero un macho Un macho A mí me atrae El macho ¿Viste? Claro O hace mucho Un tiempo atrás Que desde tu época Los boluditos Que ponían las llavecitas ¿Viste? Del auto Arriba de la barra Como haciéndose Los cancheros O pelaban reloj Y pelaban alarma Y llave Para que vos veas Que tenía un autos ¿Qué hacemos con eso? Si te lo quedás vos, boludo ¿Qué es un regalo Por el polvo? Si fuera un regalo Por el polvo Vamos todos Claro Claro A mí que me haya Ahora después voy a contar Mentiras que me han hecho a mí Mentiras En mis épocas de gateo Para que yo agarre viajes No, papi Toda la plata Primero No No y no Así bolazo Como para tener sexo Y zafar pagar No Y después Sí me han hecho Ahora después lo voy a contar Para no ocupar Tu línea telefónica Ay sí Por favor Contá No, no, no Olvidate Desde que escucho El ascensor A la mierda A lo oculto A la mierda A tu vida cultural Te estamos transformando Bueno Pero también te estás avivando Porque ahora Ya no te van a agarrar Cualquier gil de estos Claro El rey del ejaculador Pecorón No te llamó mamá No es hijo de remoto No, no, ese no A ese la vamos a ir a matar entre todos Dos No, no, por favor Pero ¿Y cuánto hace que estás sola? No Hace tiempo Oh, bata, eh Hay que barrer Hay que barrer Hay que barrer Mirá Eso del auto No hace tanto Que fui a tomar Yo vivo tomando café Te encantan los cafés Vivís a café ¿Qué daño te han hecho? Claro Voy al trasplante Por favor Tomate una copita de vino Un champán Un espumante Algo que te sube a la cabeza Olvidate que sos culta Y que te agarra un negro Que te limpa Llamate un negro Que te rompió el caño de la cocina ¿Qué sé yo? Y uno que vino un día con un auto Y otro día con otro A ver, contame eso Como que contó el marido De la tía Traba Claro Por eso yo puse Porque era remisero Claro Claro, por eso tenía varios autos ¡No! Claro Me ahogué Me ahogué la risa Claro ¡Qué hijo de puta! Claro Entonces Andrés Carle Andrés Carle dice Que se va a pegar un corchazo Entre lo que le decís Y todo lo que sos Me muero ¿Vin? Claro Un día acá con el taxi Me dicen No, se vienen con el taxi Porque para mover el otro auto El taxi estaba de la atrás Que se yo Entonces se vienen con el taxi ¿Cómo, cómo, cómo? Como que no Que tuvo que venir con el taxi Porque el otro auto Tenía que mover el otro auto Como tenía tantos autos Para sacudir Ay, ¿quién te dijo Que tenía una concesionaria? Me cago, me cago acá ¿Quién te dijo? Me cago muerta Después me cago Acá me dice Cristiana Hay que ser Para que me dicen Arroba de Loki Hay que ser muy Gil Para agársela de platudo Pero bueno También están las que se interesan Como un valor Pero acá en este caso No hace falta No, no Lo que me pasa es que yo Creo en el momento Yo me la Yo creo No me importaba el auto Pero él vino Después cayó con otro auto Claro, como dice acá Santiago Dono Tendrían que darte un café con leche Claro Escuchame, pagame una cenita Una cena Cortala vos también con el café Sacate el eslogan de Está bien Vamos a tomar un café Vamos a cenar Gateá más alto Te voy a enseñar a gatear Tanto auto Te voy a dar los tips De cómo gatear En el final me voy a explicar No, y bueno Y después me dicen No, bueno Entonces La próxima vez Voy a tu casa Y llevo unas empanaditas ¡Ay! ¡Qué rata! Re revisero eso Llevo unas empanaditas Con tu madre Yo solo veía Con cuatro empanadas En mi casa me mato Tres empanadas Me muero Nunca más No, no Dijo Llevo unas empanaditas Pero aparte ratón Sacame a pasear Claro yo decía No me cerraban los datos Pero yo decía Tanto auto Pero por qué Tanto auto Y tiran unas empanadas a casa Metete las empanadas En el orto Pelotudo Pero claro No, claro Aparte Yo entiendo lo de los autos Porque Lo de los autos De última Que te saques A mí me pasó una vez Un boludo No me olvido más Conguita, eh Es más Es un capo Es capo en la FIP No voy a decir más nada Porque bueno Si no lo ubican enseguida Es capo en la FIP Y el chabón Viste Yo estoy en su casa Me he hecho un huevo Lo que tiene Lo que no tiene Bueno, salvo en el momento De si voy a gatear Y necesito que me En mi época Salta de gateo A la cual pienso Volver y retomar Nunca debí haber dejado De gatear La mina reafirma Este, claro que sí Recuerdo que fui a su piso Todo Y un libertador De amigos Entre amigos En grupete Me dice Me compré una Ferrari Ah, qué bien Yo ni debiste Está bien Si sé lo que es una Ferrari Boluda, no soy Pero tampoco Viste Me dice Vamos a dar una vuelta Estamos Todos re borrachos Re hecho mierda Digo Digo Leonegro, ¿te parece? En este estado Era dar una vuelta En la Ferrari Yo misma Me dice Imaginate Escapotable Vos en la Ferrari Claro, se pensó que Yo me Nada, se era una chipolita Que yo, viste Que a mí Claro Se confundió el cerebro Pero dije Bueno, a ver Vamos Me subo a la Ferrari Roja, divina Escapotable Salimos El chabón tenía Tanto pedo Imagínate que Claro, nos veía El país Para colmo Una manifestación Ajena al papo Bajamos la mitad Ferrari roja Yo toda Yo que soy yo Con toda la Fernalia Viste Con la botella De champán En la mano El otro Que tiraba facha Como loco Incluso lo apodan El facha Imagínate Bueno La moraleja Que No sé qué pasó Tuvo que hizo Toda una Se hizo el pistero Viste Para hacer ese cancho Como si a mí me importara El ruido que hace La puta Ferrari A mí lo que me importa Es el ruido Que va a hacer Tu huevo contra mi culo La puta que te payó Perdóname Que sea así De directa Claro Moraleja La cuestión Claro Que empezó a tirar Rebaja Y toda esa mierda Y claro Cuando llegamos Otras al supicio Libertador Le baja un poco El estado Que tenía alcohólico Cuando ve Que se habían gastado Pelitos de la llanta De la Ferrari Pelitos Los pelitos de la goma Y como que Y me dice No Empezó a ponerse loco Se pelaron los pelitos De la goma Y yo digo Perdón No, no Te imaginas que Obviamente salí corriendo Nunca más Aparte dije Pero estamos todos locos Era fiestone No No Es fiestone Pero por más que sea lo que sea Compraste una Ferrari Te vas a fijar los pelitos de la red Aparte yo no te pedí Tu puta Ferrari Yo quería subir arriba De tu chondo De tu Ferrari A ver si me entendés Así que bueno De esas así 50 mil Pero mentiras Para levantarme A mí Sí, 50 mil Al pedo Porque a mí me levanta El macho Yo siento la fenomona Y no me importa Si estás en bicicleta Claro Yo soy así No son todas así Hombre No se confunda Yo soy así A mí esas cosas Viste Y yo te guste Te olfateo el bolazo Si me venís bien Y me culías bien Y me bolacé No me importa al principio No está que me importa Como te llamaste Tu segundo nombre Tu apellido Si tenés madre o padre Me chupa un huevo Ahora si empezás una relación Bueno ahí cambia la historia Lógico ¿no? Claro Yo haber mentido Yo Pero el auto De los tipos Es bastante tío Es como su pene el auto Sí A mí no me cierra mucho Porque aparte Viste esta onda De que si subís al auto Ya tenés ciertas obligaciones Yo no quiero esas obligaciones Claro Me voy bien Basta Me estoy tirando en el orto Así que hombre Basta con el temita De los autos Que nos chupan huevo Salvo que Bueno A las pibas de 20 Capaz No sé Las pueden engalanar Pero la verdad Es que no No va No va No es mi onda Por ahí sí Hay gente que Es alegroso Hola Flor de Santís No claro No 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 Yo termino lavándote el auto Me agarran Te agarran No Yo le metí una pata A la llanta Toma que ten un pelito menos Le dije Boludo A las horas que perdí No vuelve No vuelve Pero si por pasearme Una vuelta Después te instalás Con cuatro empanadas No no La de las cuatro empanadas Es terrible Ahí te diste cuenta Que era todo un bolazo Supongo Claro Claro Hay datos Que no me están cerrando ¿Y cómo te lo sacaste de encima? No No Porque no Yo salí dos Tres veces Salí No pasó nunca Acá me dice Por ejemplo Celeste Arroba Celeste Y también están los ratas Que te dicen Si querés Te doy una mano con el taxi Claro Ahí ya tenés que detectar Una mano ¿Qué mames Pa' lo tenés Pa' pagarlo Salvo que haya pagado Celeste Por el polvo Entonces taxi Te lo pagás vos Después te cuento Como los tips de madame Te cuento Que te plancho la ropa Pegaste una ducha Claro No Pero no seduce Yo prefiero Que vayan de frente Pero ponele Un bolazo Que has logrado De recerto con vos Y te quiera pedo No Ahora no me deben haber Si que me mintieron Si bueno El famoso Que es casado Pero no es casado Separado Pero resulta Que viven En la misma casa Pero resulta Que están divididos No sé ¿Qué hacen? ¿Cómo es la historia? ¡Manta mentira! Claro Vos decís A ver ¿Y cómo hace? Le decía Por ejemplo Vos compraste 100 gramos de jamón Claro Pero ustedes están separados Entonces ¿Cómo hace? Te lo comes todo Porque si no Viene tu germo Y te come Claro ¿Qué es esa pelotura? 50 gramos Esa es cuestión De matrimonios Que no funcionan Y siguen justos Se van a separar Es una mentira Desde el principio Yo por ejemplo No soy una mina Que anda con tipos casados Bien pedo O no por lo menos Por elección O que por lo menos Yo no me haya enterado Pude haber estado mejor Con alguien Y estaba con alguien Y yo no me enteré Eso pudo haber pasado Que pude haberlo gateado Sin saber que tenía mujer Puede ser Pero consciente no Y enamorarme menos No, 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 no Claro Pero por ejemplo Cuando algunos tipos Yo veo Hacen una vida Bastante Como que vuelven A las 5 de la mañana Como que no También te confunde Eso Claro ¿Qué onda? La esposa La conozco Claro Por favor Claro La esposa sabe Obvio Acá cada cual sabe Y se hace la boluda Y está por Boluda o la boluda Y están por conveniencia O por cosas Incluso hay gente Que se hace la celosa O el celoso Para no perder La cuestión económica Que tienen en común ¿No? Claro Puede ser Que esté separado Porque resulta Que si vuelve A las 5 de la mañana Y el no Qué sé yo Esa parte Me confundía Pero sí Después nunca Me dio el teléfono De la casa Como es Siempre Un celular Digamos Claro Si llamo a la casa Me atendí Acá me dice Celeste Si no me paga el taxi Menos el polvo Obvio Celeste Obvio Celeste Y menos Menos un café Por lo menos Como acá Ay no Celeste Ahí salí corriendo Esos no van Y bueno Después está el negador También una amiga mía El negador A ver cómo es el negador Me muere Y no Una amiga mía decía Si mi esposo Me salió de un telo Va a decir Que fui a hacer las camas Porque ¿Eh? No Sí, sí Ahora voy a contar Sacá la tuitera Que le encanta Arroba Roxana Roxana Yo no voy a contar Mis anécdotas De gateo Sí, sí Por favor Ya las cuento Claro Para que vean los bolazos Para abstenerse Si querés gatear Abstenerse Porque hay mucho mentiroso También Lo que pasa es que a mí no me agarran Lo que pasa es que me cuentan amigas También que son putas Este Del ambiente Y no del ambiente Y que son pelotudas Caen en cada boludez Y terminan gateando gratis Viste Poniendo plata Yo digo Yo puta de café con leche No soy A mí no me venís Viste Terminé de agarrar el desayuno ¿Qué es eso? Yo me pago mi desayuno Yo llego a casa Y tengo todo comprado O me encargo algo Quiero estar sola No, totalmente No, no Así, bueno Así seguiré Bueno, vos no sé ¿Por qué no? No, por ahora estoy No, no, no Dejame No, no, no Bueno, sí Que lo voy a tener Lo voy a tener Dale por hecho Dale por hecho Claro, por favor Ya, ya Ya quiero que sea viernes Antes de fin de año No, porque no No, no, no Obviamente ¿Querés con la masia? Obvio Jaiten Ferrari Jaiten Ferrari Le sube el hijo de puta de Diego Un gato arriba de una Ferrari Es plástico Es un hijo de puta No, la mafia es brava No te perdona Yo soy otra Te digo Sí, sí, te vemos Te conozco Pero te amamos Te amamos Por eso No, el que está descolocado Es Andrés Carles Dice Te está enloquecido con vos ¿Qué te iba a decir? Bueno, mi vida Gracias por el aporte Ahora quedate escuchando Porque voy a contarme esa anécdota Beso Dale, beso grande Beso Chau, chau 4010-7154 Contame Contame tus mentiras O las mentiras que te han dicho Contate Ponerla O vos Con tal de que te la pongan Vamos a una tanda Cuando volvemos Te voy a contar La cantidad de mentiras Que me han dicho Y alguna que otra Que he dicho yo Para coger también ¿Por qué no? Me hago cargo Sí, soy Natacha Jait Y esto es El Ascensor Ya venimos después del corte El Ascensor Con Natacha Jait Amamos el sexo Pero los preservativos No Ahora con Prime Vale la pena usarlos Prime Skin Igual a tu piel Cumplí tus fantasías Con Prime Anota 11 25 25 0 9 50 Graba tu mensaje De Whatsapp O Telegram 11 25 25 0 9 50 Dejanos tu mensaje Francamente Pasamos un gran momento Tarde a tarde En AM 9 50 Belgrano Te invitamos a vos No te lo pierdas Todas las tardes Con el equipo Con Mika Con Jorge Con Javi Todos los días Aquí En la radio Franco Mercuriali Está aquí En AM 9 50 Belgrano Potencia de radio La mañana imprime Un ritmo vertiginoso Y el ritmo no se detiene Yo tampoco Dicen que hablo muy rápido Que soy acelerado Pero la mañana es así Vertiginosa Escangalosa Y encima canto Mal pero canto Desafino y te divierto Te reíste Informás No paramos Somos cada vez más Es el acelero del show Así funciona Pará Respira Hoy es el día Hoy es el día Rodrigo Lusich Está aquí AM 9 50 Belgrano Potencia de radio Te querés sentir seguro Con quien estás Usa preservativos Prime Y vas a tener Sexo seguro Cumplí tus fantasías Con Prime Llámala Ella te va a atender 4010-7154 Llámala Y habla con Natacha 4010-7154 ¿No te animás a hablar con Natacha? Déjale tu mensaje 4010-7127 4010-7127 Para dejarle un mensaje En este film Pelado En blanca noche El hijo Tenaz De tu enemigo Es muy verdugo Pónemelo fuerte A ver Que ahora vengo yo 4010-7154 Ahora tiro los audios Pero les quiero contar Las mentiras que me fumé Bueno Que creían que me iba a fumar No lo fundí Y él Se enceres hoy Brindo a tu suerte Vamos a cantar arriba No lo soñé No lo soñé Y él Y se ofreció mejor Porque nunca Ahí va Escucha No mires por favor Y no prendas la luz La imagen La imagen Te desfiguró Vamos Se está acomodando el cosito Una imagen Un poquito de la canción Y ya arranco Y te cuento Ah yo salgo 1 y 43 Se me está haciendo broma Corta acá Pará Te cuento Te cuento Te cuento Antes que me de los audios Ya se nos va Dios mío Igual siempre me paso A ver Por ejemplo Este Cuando yo arranqué Cuando yo arranqué La prostitución Data del año No En vez de escribirte un libro Te lo cuento acá en la radio Yo viste Como tal la boluda A ver No Hombres Generalmente me han mentido En cuanto en torno A la prostitución Cuando yo He gateado Gateado O he cobrado por sexo Tanto soltero Que me parece divertido Y me encanta Y me chupa un huevo La que no le guste O que no le guste Yo disfruto la vida Si no le jodo la vida a nadie Y si no estoy Yo en pareja no Yo en pareja soy muy enamoradiza Por eso sufro mucho Después cuando me separo Porque entrego mi vida Soy fiel Le entrego todo Ahora cuando estoy sola Cuando estoy sola Este A ver perdón Hola buenas noches Bonjour Bonjour Tengo miedo Beto desde Francia Oui oui Arroba Beto Mar Bueno era lo que nos estaba faltando Bienvenido Arroba Beto Mar 71 Nuestro corrupción responsable Que Si no fuera por las mentiras Estarías en este momento Desde donde En Francia De donde me estás hablando Hablando de mentiras Estoy escuchando De IPF también Dale habla bien boludo A ver le vamos a contar a la gente Supuestamente Estaríamos todos en Francia La mafia A esta altura Por lo menos en la mitad Del grupete Si no fuera por uno Que mentía Lamentablemente Ya no está Si está vivo Ya no está No es más parte de la mafia Durante tres meses Estuvo mintiendo Perdón André Tomando un trago negra Mientras Andrea Calvo Casi Si porque Todavía está dolida Pasa que igual la otra pobre Cualquier cosa puede chuparla Vamos a ir todos con lo único No anónimo Vamos ahí Este Un No importa el nombre Porque no hace falta ya Quemarlo más de lo que se quemó Pero bueno Lamentablemente Este Se armó toda una historia Este muchacho Una cuenta de Twitter Este Que acá Para estar y participar En el asesor No hace falta mentir Ya va tanto Uno se fuma lo que se fuma No estamos de acuerdo Este No hace falta mentir Y bueno nada Este personaje Lindo pibe Por lo que se veía Lindo muchacho Incluso involucró A mucha gente Este Que tampoco voy a nombrar Que pertenecen Este Y participan De la mafia panelista Canel Ascensor Durante más de tres meses O no Estamos de acuerdo Betón Durante más de tres meses Este Se armó Toda una historia Pues una persona Obviamente Que para mi gusto Está esquizofrénica Tiene que estar en internación Hoy por hoy ¿No? Una historia Este De una persona De un boxeador De una persona Que peleaba en MMA Mejor dicho Y que bueno nada Que el ascensor Le aliviaba A los momentos Lo que era raro Era Que hacía ruido Por ahí Que por ahí De haber levantarse Temprano Y entrenar ¿No? Y bueno Tenía alguna que otra contradicción Pero bueno Vamos para adelante Fuerza Le pusimos fuerza Pusimos de sponsor Se metió Se metió la galletanza Se metió todo el mundo Todo el mundo apoyando Ahí al hombre Tenía una voz espectacular Un flaco Nos caía divino Tenía su carácter Pero nosotros Nos tocamos la risa Y lo tomamos como tal Como tomamos a cada uno De los que llegan acá A la mafia Y nos divertimos Seas quien seas Acá no nos importa Si tenés plata Si no tenés plata Si sos pobres Si tenés que pagar Para tener internet Si te cortaron la luz Digo que Acá no es que seleccionamos A la gente de nosotros Por lo que tenés Sino por quienes somos Y cómo nos divertimos ¿Estamos de acuerdo? Bueno, todo el mundo Y este famoso boxeador De MMA Bueno, obviamente Ahora cerró la cuenta Tuvo alguna dignidad Después de tres meses Y durante tres meses Armotó una fantasía Me involucró a mucha gente Incluso me involucró A chicas también Que estaban solas Y él aprovechaba Me involucró incluso a mí En el último tiempo Y la idea Al final me di cuenta Que era llegar a mí Por intermedio de mentiras Una locura Total Porque a mí me llegás Vos me conociste en persona, Beto A mí me llegás como soy Somos como yo Me llegás o no me llegás Va, qué sé yo Seas boxeador Tengas dos perros de raza O tengas un perro de raza calle Vivas adentro de un túnel O tengas un piso Tengas auto O viajas en bondi Como yo que me tomo la sube Para ir a la radio Viajó en sube Viajó en subte En radio Y te voy a ir saludando a la gente Y el otro día Me llevó a casa El camión de la basura Y me voy a ir Cagando en la raza Con los camiones Con los chabones A ver Si bien Por ahí imaginan Tienen una fantasía conmigo Sí, obvio Me encanta que me inviten a comer Que me lleven al gusto Bárbaro Pero no es algo para mí vital A mí me gusta la persona Y hay que laburar juntos Y laburamos juntos Hay que salir adelante juntos Salimos adelante juntos Entonces, ¿qué pasó? Este muchacho Se inventó Se convenció Era en mi toma, ¿no? De toda una historia Terrible Esto para que escuche la gente No es que hay una anécdota o dos De este pibe Fueron tres meses Más de tres meses De armarse Una historia de mentira Para llegar a mí Y a la mamá Todo, todo Esposo Hospiciante Viaje Le pasa Yo tengo una movida Que tenía que pillar en Las Vegas Inventó toda una historia De estar en Las Vegas Y mejor no quiero seguir Y lo dejo acá Pero lo que voy Hay gente Mi papá siempre dice Si miente, miente Que algo queda, ¿no? Hay gente que miente tanto Que se convence Y se mete en un bucle De mentiras Donde dice Pobrecita Después quedan más Solo confundidos ¿Dónde estará? Si estará vivo o qué Pero ya hace un momento Que le mentís A ver, vos podés Mentirle a una persona A dos Pero no podés mentirle A todo el mundo A vos mismo Incluso Incluso supongo Que hasta habrá hecho mentiras A su propia madre Digo que Ya hay gente Que tiene una enfermedad Una patología Hoy estamos hablando De mentiras Para ponerla ¿No? A extremo de este Al final tampoco la puso Porque a mí no me la puso A mí no me la puso Yo no tuve sexo con él Y no sé si lo tuvo Alguna de las chicas De la mafia Pero lo único que quiero decir Es que Creo que incluso No lo logró Tengo entendido Que se hizo lindo Con todas Pero no logró nada O sea que al final No logró nada Lo único que logró Fue quedar apartado De algo tan divertido Como es esto, ¿no? De estar lo grande Cada cual es quien es Y se divierte como quiere Y si vos te fuiste caminando O te viniste entociendo Bonde a la radio Y está todo bien Y yo por eso Igual te estuviste Acá a comer Estamos juntos Comen, cagamos la risa Y ya vamos Y ya vamos Se viene la fiesta De la ascensión Y vamos a salir a comer Y vamos a hacer grupete Y me chupa un huevo Lo que tiene cada uno Somos los que somos Como personas ¿No? Pero bueno Lo anecdótico que esto Es que este ni siquiera Llegó a culiarse a nadie Por lo menos a mí no Sí llegó a herir resentimientos Y a jugar con el tiempo De las personas Y eso sí no tiene precio Y eso no lo perdono, Beto ¿Estás de acuerdo vos? Yo creo que el tiempo vale oro Cada tiempo que uno Este tiempo presente Que le dedica a alguien Ese tiempo no vuelve Todos vamos a morir Nadie sobrevive Pongo mi frase a veces A ver Que antes la conoce Sí Tu tiempo es una vida Claro Cada minuto Cada segundo Que estamos hablando Nos lo estamos disfrutando Si no no lo hacemos Porque se nos va la vida Y se nos va a ir la vida Y lo vamos a invertir En una persona Que está enferma No Entonces acá Lo gracioso Es contarle anécdotas Que se caen enseguida ¿No? Boludeces que hacemos Para lograr ponerla Como este que llamó Y contó Que se largó a llorar Y apeló Apeló El rosarino Apeló a la sensibilidad De la mina Y por el llanto 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 Uno termina culiando Es verdad que con el llanto Termina culiando Hay muchas personas Que por ahí Viste A mí no me agarrás Con el llanto Viste A mí me agarrás Como una foie Digo Dios mío Viste Bueno vos contame Cuál fue la Las mentiras Vamos Beto Que tenemos para rato Con vos Las mentiras más locas Que llegaste a hacer Para ponerla Son las que no Las venimos poniendo Vamos arriba Beto Si no 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 Fue aquella vez Con la Con la abuela Pero cuál fue la loca La locura que dijiste Más grande como para ponerla De prometer algo O armar una historia Es tan grande A ver A ver A ver Te escucho Te estamos escuchando Y respondiendo Dale Clásico Sí Habíamos conocido Unas chicas Muy muy lindas Muy paquetonas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde eran? Era un No me acuerdo Si era la embajada Si existe La embajada todavía La embajada Que yo tengo Depende de qué embajada Porque conozco gente Que le dice a la embajada Un lugar donde compran drogas Así que No A todo esto No, no, no Ese no No boliche Este Y No sé si era la embajada Del cielo No me acuerdo Esos boliches Que estaban de moda Va Y Pasalo a nitro A la concha Toma Y Bueno Eso es lo que amo de Beto Le decimos Le hacemos de todo Le ponemos memes Lo mandamos a callar Y seguimos cagándonos De la risa Ven que no hace falta Hacer todo un show Me pegan en vivo Todo, todo Dale Si yo no te cago a palo No funcionaba Vos funcionás Como los televisores Grundy de antes Hay que golpearlo Golpearlo Dale 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 Entonces vamos Y encaramos a estas chicas Con quien estabas Que dijiste en caramos En tocheto Porque no me sale Ni en pedo Pero Tenían ese tonito Ahora le decían Como te gustan Te invitas los tonitos Abonera Dale La zeta Zeta se casó O se pegó al balazo Le hablaban a mi amigo Que mi amigo De borro El tono de donde Como que eran de donde Y Nos dijeron olivos Pero era entre olivos Bueno no importa Dale Entonces Mi amigo Desbordaba de facha Entonces yo dije Agarró Vos tenés Vos tenés Vos tenés Vos tenés Que buscarte Gente más Fulera que vos Porque allí vos Brillás Si es bueno Vayamos a la 31 Algo Vamos a encontrar No es complicado Como lo que es Viste que se ríe Camila Todos te queremos Tan lindo Entonces Tenés ojos claros Que la visarilla Cada vez que hay que resaltar Verde Tornasolado Si hermoso Pero lo rebeldea para arriba Y hay que acomodarlo para abajo Dale Bueno Entonces En cara a mi amigo Empieza a hablar Esto y aquello Salta la chica y dice ¿Y vos qué te hiciste? El exótico ¿De qué la jugaba? Yo Sí Claro Tenés que hacerte el exótico El misterioso Encima ya Andaba con lentes El dark queen Dentro del boliche Eso era Prepárenmeme por favor Beto No, con lentes espejados En el boliche Tipo poncharelo Uy la puta Que los palestos Lo tienen que escuchar Para más Entonces Tipo poncharelo Y entonces Bueno Este En ese tiempo Tenía el pelito cortito La foto es la que subiste Claro Quiero contarle a la gente Que hubo una época Donde tuvo Barba candado Garca Pelo corto Pero le quedaba bien Dale ¿Viste que era Barba candado Garca seguro? En una máxima Sí, sí ¿Cómo entonces? Entonces bueno Encaramos a esta chica Las encara él en realidad Y nos pusimos a hablar Sí Entonces me dice ¿Cuál es tu nombre? Beto Estamos todos Torvalitos Te dice la señora del rey ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Entonces yo me mando un nombre Digo No sé Eduardo Novillo Estrada ¡Pah! ¿Le mandaste esa? Sí Bueno Pará, pará Chicos por favor Beto Te lo pido Anto Gaitán Eduardo Novillo ¿Cómo era? Estrada Novillo Estrada Novillo Está bien Para quedar bien Que era un novillo Se tiró, claro Un mexicano Tiraste una novela mexicana Ahí Ah, en vez de decir Antonio Carlos Una cosa así Va Eduardo Novillo Estrada Me pego un tiro Ya arrancó Diego Todavía no llegué Estoy retuiteando Dale Ah, mirá vos Que esto Estoy aprovechando Que me pusieron el cosito Un rato Entonces En ese tiempo Me salía el tonito De así Medio Bueno, dale Y Y Me decía Yo vengo Trabajamos en Buenos Aires Con él En una casa En una mesa De dinero Mesa de dinero Güey Una mesa de dinero De mis tíos En realidad Nosotros venimos Trabajamos Y venimos a Buenos Aires A trabajar Ya las pibas Cuando dijimos Vinimos a Buenos Aires A trabajar O sea, no Al centro Claro, claro Cuando tiraron Un genérico Pusiste freno de mano ¿Y? ¿Qué pasó? Viste No, porque somos En San Isidro Entonces Venimos a trabajar A Buenos Aires Y Como Está bueno El oficio Y no Papá, papá Todo un chamuyo Bueno Agarro y le digo ¿Cuánto duro el chamuyo? Para ponerla Dios mío ¿Y? Vamos Vamos a Vamos a tomar algo Vamos a tomar algo Si querés Vamos para la office La office A todo esto pensando ¿Dónde mierda Vento la famosa office? Vamos a conseguir un lugar Y Con el Beto Tour Mientras tanto ¿Tiene el auto? Le digo El auto Es mío Pero lo está manejando A él Le digo Porque yo Tomé demasiado Corrió demasiado Rubio Champagne Entonces No, no, no Yo no tomaba un carajo Hace 20 años Que no tomo Y ya Eso fue hace 20 años Sí Entonces Entonces Pero maneja él Y me decís ¿Qué auto tiene? Che Una cupé italiana Le digo Si Bueno Vamos Listo No hay problema Pero vamos a otro lugar Vamos a Vamos a seguir tomando algo Y entonces Más tranquilo Bueno Vamos al estacionamiento Nos vamos al estacionamiento ¿Y no había auto De ninguno de los dos? O por el menos Sí Él tenía un auto Ah, pues más o menos Entonces Mi amigo Me dice Boludo ¿Cómo le vas a decir Una cupé italiana? Porque hay Marca italiana Bueno No importa Ahí Llegamos ahí Cuando ven un fitito amarillo Viste Y que miran para todo el lado ¿Dónde está el fitito amarillo? Aparte Me imagino vos Con tu cuerpo No entrabas ¿Y? A pena Si yo me tuve que enrocar toda Me acuerdo de un fitito Y me dice Fitito amarillo ¿Y el auto cuál es? Este Si se acabó el hacho El Fiat Es una marca italiana Y el Fiat Es un cupé Bueno Y toda la explicación De los Getty ¿Qué pasó? Se cagaron de risa Bien Hasta ahí todo bien Se cagaron de risa Y entonces ¿Arrancaron o no? No vi yo Arrancamos Aguanteme Arrancamos Yo me fui atrás Con una Con la más chiquitita Este Me fui atrás Y Bueno Terminamos yendo a la casa de la mina Todo bien Pero me salió bien Por el hecho de que Se lo tomaron a gracia Este Y no No fue un chamuyo Ni agresivo Ni Ni nada No lastimó a nadie Fue un chiste Y si salía Salía Y si no Bueno Mala suerte Bueno Y entonces Pará Vamos a los pelpas Que dale Negro Se nos va al programa ¿Y? ¿Lo lograron o no? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se decidieron Cuando se ponió el golazo? Él estaba muy en pedo Mi amigo estaba muy en pedo En tu twitter Arroba Arroba Beto Mar 71 Y en bajo Subí una foto Con tu rubia Cuando Eso fue esa historia Eso fue esa historia Y terminó siendo Por un año y medio Mi novia Dos años Dos años O sea que Tienes razón que te llegas La rubia O sea que No dijiste nunca la época No, nunca dije la época Claro Y siempre dije La carnada no es la misma No, no, claro, claro Este, pero bueno Y que bueno Nada Y eso fue como lo lograste Fue tu novia ¿Cuánto tiempo duró la rubia? Busquen la foto Gente van a ver Dos años Arroba Beto Mar Dos años Y eso fue lo máximo No De novia Lo máximo ¿Mentira? No, con la estamina Con la estamina Sí Sí, sí, sí ¿Por qué se terminó? Se terminó porque Se tenía que ir a trabajar Y a vivir a Venecia Y yo Eduardo no hizo andrada Eduardo Te pusieron el gorro mexicano No, no Ah Entonces Dale Así que bueno Ahí terminó Ahí fue Esa fue Todo tu bolazo Que hayan mentido Para estar con vos No te lo voy a preguntar Porque seguro que no Nadie mentió Nadie mentió ¿Alguien que mienta Para estar con Beto? Te amo Beto Ahí viene lo mío Gracias por eso Te quiero mucho Solo más Si las minas supieran lo que son Darían mirar Tirándose de cabeza Bueno, mina No sé Que hable el osito Que la tiene clara El charro Beso grande Dios No, bueno Les cuento un poco de mí Antes de tirar los audios Este, sí Hay muchos Hay muchos mentirosos Hay muchos que se hacen Edinerados O que utilizan el dinero De papá o de mamá Que no tienen Hay mucha gente Que por ahí O empiezan con esta movida Trata Cuando una está en el gateo O me pasas con amigas Que gatean Actualmente Este, que de repente Che, quiero estar con fulana Con mengana Por ahí me vienen a preguntar Bueno, mira Mengana vale tanto O yo valgo tanto Suponte, ¿no? En época de gateo Ah, bueno Yo siempre digo A ver El alcohol La falope La puta No se regatea Gente Eso no se regatea Pero bueno Ahí vienen los bolazos Entonces quieren llegar a vos Y no saben cómo Entonces, ¿qué hacen? Este, empiezan con Porque el amigo Todo el bolazo Vienen a mí Llegan Entonces uno Que vale, tira Yo no te conozco Fue fácil Ya está conmigo Tenés que pagar Corta la bocha Este, bueno Cuánto tanto Perfecto Bueno, hay que pasar Por un cajero Esa no me olvido más Esa fue terrible Este, me acuerdo Bueno, perfecto Listo Este, salgo del lugar ¿No? Donde yo estaba Esto pasa años Este Vamos a ver Porque no tengo efectivo encima El cajero Y el cajero solo me permite Sacar de a 500 Me chupa un huevo Luego esto vale tanto Listo Esa época era barata la gente No era tanto Pero bueno Este Vamos al cajero Este Y no sé Le saca un cuarto De lo que era Dice Mira, no me dejas sacar más ¿Querés vamos a casa? Digo más No, no, bueno Aguanta Viste, ya, ya A ver, esto es fácil Bueno, listo Vamos a tu casa Me trae Y ahí tenemos algo Perfecto Este Es que ya viene Bueno Nosotros acá Cuando una vez que entro A su departamento Claro Dice que quieres tomar algo Relajate Que se yo Ya Bicha Yo igual Dependeja Pero bicha Este Que toque el otro Recate Tomando una copa No sé qué Viste Me quiere venir a comer la boca No, no A ver Fácil Corta la bocha Este O todo el dinero O nada Bueno, tengo esto Esto es lo que tengo Por esto, ¿qué me haces? No, aguanta No, no El dato Regateado Gente No ¿Cómo es esto? Me fracciono Bueno Bueno Mitad de beso Mitad de garche La puntita No la metes toda Canal no Claro ¿Cómo te fracciono? Según lo que me pones Vamos a amortizar No, chicos Así que de esas Les puedo contar 20.000 Pero Pero, por ejemplo Este Para Para querer estar conmigo Hacerse los Como dije yo Que no hace falta Pero bueno No me conocen Este Los poderosos Los que tienen empresas Este Cosas que me chupan Tres huevos Porque como digo yo A ver ¿Qué empresas de qué? Si no me quedo con la empresa No me interesa O El tema de Este Apellidos También Me entré con los apellidos Como que son hijos de O el sobrino de Que a mí también me chupan Huevos Pero muchas amigas mías Le han hecho 50.000 bolas Terminando siendo Puta de café con leche Puta de desayuno Este Que yo Hay un caso Por ejemplo No quiero dar nombres Porque me las voy a prender fuego Este De una Muy conocida Sobre todo Más mía Que anda conmigo Por ahí para todos lados Que por ahí ahora Cierra Bolichas Trabajan en estas cosas Que Este De repente me dicen No yo no gateo No gateo Listo perfecto Por ahí me preguntan a mí Che fulana gateo Y yo les paso los datos La que quiere gateo gateo La que no Chao beso Este Que a mí no me parece ningún tabú Este Y de repente Se hacen las estrellas Las importantes Y este Un día Caminando por todos lados Estoy en un boliche Y me encuentro con los guachiturros Que estaban ahí Guachitos Guachitos Que estaban ahí Este Por tocar cantar Si digo tocar y cantar Me da hasta vergüenza decir Tocar y cantar Pero bueno Este Y me cuentan Ah fulana ¿Viste? Ah si fulana Ah esa No sabés Nos quería pedir no sé cuánta plata Le hicimos hasta el culo Y le tiramos 500 pesos arriba No No 500 pesos Imaginate la que te gastas en remis Y en sutura después De ese les puedo contar 20 mil Una de las mentiras Más típicas Este De los De los flacos Para llevarte a la cama Para La tenés sexo en realidad ¿No? Este Que se yo La primera es Este No sé A ver Que yo me acuerdo De ahora No sé Una Una de las Una de las Bolazos también Este Más importante Bueno La primera que te tiran Es no tener novia ¿No? No tengo novia No tengo mujer No tengo esposa Y tienen novia Tienen mujer Tienen esposa Es la que más típica Que tiran los flacos La que más Y en realidad Están con alguien Lo que pasa Que no quieren largarla Hasta no asegurarse Si realmente vos le interesás A mí las personas Los hombres Con pareja Chicos y chicas Mujeres Hombres y señores No me interesan La verdad es que no me atraen Yo soy un bicho raro Este Pero bueno Te pueden venir con los bolazos De que están solteros Entonces es una de las mentiras Más común Este Especialmente por Por el hombre Que está en una relación Que no lo llena Y no lo entretiene Es esa cosa de Para buscar nuevas Conquistas De si están solos O solas O que como decíamos antes Que se están separando Asegurate Fíjate Que la persona Realmente El tema es Cuando te engancha Aunque sea para el primer garche Una vez que tienen el garche Ya está Listo No les importa Cuando se enganchan Es otro tema Este Que se yo Después los bolazos Como en el caso De esta Digo esta De celebrada De Amalia Granata Vamos a suponer Este La mina Conocía al chabón Va Conoció Entre comillas Le apareció un chabón Por Whatsapp Que tiene una franquicia Del almacén de pizza Ni siquiera es el dueño De la marca Del almacén de pizza Pero viste esta gata Ven un poquito de dinero Y ya se quieren manotar Como ya están pegadas Al calendario Porque ya están pegadas Al calendario O sea son mujeres grandes A ver chicos Yo no soy joven Tampoco una nena Tengo 39 años 40 casi Pero digo Están pegadas al calendario Entonces que pasa Se quieren agarrar El primer manotazo Pero lo peor es Cuando traen Se embarazan Como decía Le echazo y embarazo No flechazo y embarazo Quedan embarazadas enseguida Y le arruinan la vida El hijo Ahí ya me parece Una idiotez más grande Que el planeta Pero puntualizando Todas No importa Incluso hasta salen con gays Hay muchos putos Que pagan Que pagan por pantalla Y hay mucha mina Que se cree la fantasía De que lo puede cambiar O que se yo Hay de todo Pero lo más normal Lo más normal Es que Que obviamente En la parte donde Te cortejan Donde te quieren levantar Como que yo La mujer más hermosa Más todo Si me ha pasado No caer yo en mentiras O sea yo nunca caí en mentiras Para que me garchen Pero si yo Una vez Estaba caliente Me había calentado con un flaco Que después tuve una relación Con este flaco Y claro Era tímido Entonces que pasaba Yo en un momento Había pasado Me acuerdo Había pasado a mear Me había pedido Que iba a pasar a mear En mi departamento Yo estaba en un departamento No hace entonces Y yo pispí así Y le vi un vuelto Y dije Uy Dios mío Mirá vos Este negrito Cabizbajo Flacucho No hice nada Al tapitón cargaba Y entonces digo ¿Cómo hago con este? Porque la verdad Es que me No sé si me tenía Tanto cagazo Tanta cosa Que nada Nada, nada Y yo tampoco Nunca tenía un tema De conversación Que sé de eso Y una vuelta No me acuerdo Que le pedí Me trajo Me trajo al departamento Yo le tenía que dar la guita Y entonces dije Esta es la mía Yo sabía que tenía que venir El chabón me mandó Un mensaje ¿No? Pudiéndome En media hora Estoy ahí Y paso Y digo Dale así te pago Perfecto ¿Qué hago? Escuchen esto Porque yo tengo No sé Debo tener Esas cosas de mente 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 Puto Tengo yo ¿Qué hago? Pongo porno En mi habitación Preparo todo Bajo las luces Yo ya estaba Con el vibrador Ahí con el mío Divina Este ¿Y qué hago? Dejo plata En la mesita de luz Que tenía al lado de la cama En el departamento Para llegar a eso Bueno esto que pasa Por el comedor Por la sala de estar Dentro del departamento Este Yo siempre Me encontraba Bajaba y charlaba Con él Entonces le digo Subí, subí Le digo Le bajé con algo de guita Y le digo Uy boludo Me olvidé la guitarra Le pensé que había bajado ¿Me acompañás arriba? Sí, no hay problema Subí a mi departamento Acá Imagínate Este Le digo Bancame un toque Le digo acá Le digo en el comedor Le digo que Tengo la plata en la habitación Claro Yo tarde Daba Para que el chabón Diga que pasa Que no viene Cuando entró a la habitación Yo estaba en pelota Con la porno Masturbando Lo lamento mucho Pero tuve que hacerlo así Y así funcionó Gente linda Obviamente se me tiró De cabeza No hubo más palabras De por medio Y tuvimos una relación Que duró años Pero a lo que voy Este De él por ejemplo Yo no Ni me interesó Cuál era su nombre De dónde venía Ni hacia dónde iba Ni nada Durante años Yo incluso Me había dicho un nombre Y tenía otro nombre Así que imagínense A qué nivel Me chupó un huevo Pero sí He hecho eso Y he hecho muchas más cosas También Este Por Fui yo siempre La que por ahí Este Tuve que hacer cosas Para estar con alguien Que me interesaba Porque por ahí No se daba cuenta Si yo no soy una mina Que me venís Con un bolazo Con algo Ni me alargá A mí me decía Ay qué linda que soy Qué precioso Y a mí me da como cosa No soy una mina Que agarra viaje en eso Así Como que me calienta A mí me gusta El hombre misterioso El olor a macho Cosa así El hombre bien Y obviamente Obviamente Tenés que ser sexual Pero para llegar a ese punto Me lo tenés que haber destilado No hay como una Pero bueno Hay muchas más historias Que les voy a ir contando Pero son las 2 y 10 Y el radio me va a mandar A la mierda Así que Música de tips Vamos Sigan tuiteando Mafia Que después sigo con los retuits ¡Sigan tuiteando! ¡Sigan tuiteando! Después sigo retuiteando Todo, todo Quédense tranquilos Y tranquila ¡Vamos con los tips! ¡Dale! Ponete cómoda Ponete cómodo Y escuchá Las mentiras Más recurrentes Más rebuscadas O más pelotudas Que dicen los hombres Y mujeres Para tener sexo Estate atenta Atentí Que no te caguen Guarda Guarda Escucha Los tips Infalibles Para no caer En las redes Salvo Obviamente Que te hagas El boludo y la boluda Lo aceptes como tal Y tengas sexo Pero ojo Ojo Que vas a escuchar Los tips Primero De las mentiras Que dicen los hombres Para conseguir Un polvo Aunque sea con vos Y después Chau A la mierda Escucha Después Le toca a las minas Suban el volumen I've got to have My way Now baby All I know Is that's me You look like A happy turn Open up You love it I watch out Me right now You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right round 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 You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right round 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 I've got to be your friend Little baby Vongan fuerte Súban el volumen I would like to move Just a little bit Closer I don't know What you said to me You look like Lots of men Open up Your nervous I watch out Me right round You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right round 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 You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right Right round I watch out 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 Repárense Que tengo Mucho Mucho Muchas Balas Para dar I know It sets me You look like You're not a fan Open up Your love And arms Watch out Here I turn You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right round 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 You spin me Right round Baby Right round Like a record Baby Right round Bien Estate alert A ver Si estamos acostumbrados Acostumbrados Primero voy a hablar De las mentiras De los chabones Después me voy a meter Con las minas Tranqui 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 Porque tanto hombres Y mujeres Mienten Solo para tener Un momento De sexo Este Te dan los tips Para que detectes Las mentiras Que dicen los hombres Cuando solamente Quieren acostarse Con vos Cuando solamente Quieren eso Está más allá Si después continúo O no Cuando solamente Quieren echarse un polvo Los hombres Primero Presta atención A ver Durante toda esta cosa De levante Muchos hombres Usan ciertas frases Que tenés que tener claro Y que de tatuártela Grabártela en tu mente Mujer O O puto Quien me esté escuchando Para que caigas rendido O rendidas En sus brazos Este Lo malo Es que tarde o temprano Igual Se va a saber La verdad Y en ocasiones Puede ser determinante Para seguir con la relación O dar terminado todo Que igual El tipo que te está mintiendo De entrada Para tener sexo Le chupa un huevo Bien En la guerra Y en el amor Todo vale Pero también se aplica En Epa Guarda Porque si te enganchas Se va todo a la mierda Después Porque cuando se trata De convencer a una mujer Para que acceda Hay hombres que hacen uso De las optimañas Menos pensadas Para poder Lograr su conquista Obviamente Yo te voy a dar Algunas de las mentiras Más comunes Y también más raras Y rebuscadas Que nunca te imaginaste Para saber Que solo quiere acostarse Con vos Solamente eso Es por esto Que la mejor forma De conquistar a una mujer Que la verdad Realmente te importa Querido hombre Es ser vos mismo No ocultes Ni resaltes Nada que no poseas Ni tengas Esta es mi mejor recomendación Porque ahora te voy a mandar Al frente negro Entonces Mi recomendación Si te importa alguien Sé vos Ni ocultes Ni resaltes Nada Pero si es solo Para sexo Sí Aunque yo Esté descubriendo Ahora Por otro lado Las mujeres Ustedes Chicas No tienen que creer Todo Lo que este nuevo galante Está contando Siempre Siempre Tenés que tener Guardado una reserva Porque al final La decepción Es muy fuerte Por eso es Que con información Tenemos poder Acá te voy a dar La información Para que tengas Todo el poder De detectar Cuando solo Quieren Culearte Ahí va Bien Una de las más comunes Que no tienen novia Que no tienen mujer Esa es la más normal La más normal La más común Que está buscando Alguien que lo entienda Que lo comprenda Van a Juegan con la lástima No te tocan esas cosas De las emociones Van al levante emocional Va en lo emotivo Que no tienen suerte Mentira Tienen novia Están casados Tienen suerte Ojo ahí Si vos accedes o no Es un tema tuyo Después otra cosa Ahí es donde más Quiero ampliar O si te dicen Si tengo novia Esposa Pero no me entiende No me comprende Esa mentira Viene de hace mil años Y sigue siendo La mentira Más recurrente De los hombres La mujer que tienen No lo comprenden Pobrecito Pobre diablo ¿Y por qué siguen con ella? Anda a cagar Date cuenta Mujer Que si siguen con ella Con ellos Y ellos con ellas Es porque si Se comprenden Si no nos siguen Esta es de las más usadas Para muchas mujeres Un hombre que no Que no tiene miedo De expresar un sentimiento Es atractivo Y ahí es donde te enganchan A vos te resulta atractivo Que te esté dando Como que parece Que abre su corazón No está abriendo un corazón Una mierda Lo que está abriendo Es el calzón No está abriendo el corazón Está abriendo el calzón Abrí los ojos Después también Es una alta estrategia esta De que mi mujer No me entiende Mi novia no me entiende De hacerte sentir Bien Como Futura Conquista Futura Conquista Para tener un garche Después te larga Negra Porque vos Pensás Que porque engaña A su mujer A vos no te va a engañar Te va a engañar A vos y a la siguiente A la siguiente A la siguiente A la siguiente ¿Por qué? Porque es esa costumbre ¿Por qué? Porque encontró Un punto emocional Donde la mayoría De las pelotudas De las minas Caemos Y a otro punto importante Psicológico Que tenés que prestar atención Que le pasa a la mujer Cuando este hombre Utiliza Manipula La parte emocional Diciéndote Que es su mujer O su novia O quien sea O su esposa Es que como que Es un incomprendido A vos te hace sentir Como una mina superior Que vos lo comprendés Ojo ahí No boluda No lo comprendés Sos una más Que se va a creer Que lo comprende Y la siguiente Y la siguiente Y la siguiente Otra cosa Cuando te empiezan A halagar mucho Que sos la mujer Más linda del mundo Del planeta Mentira Basta De ese bombardeo De piropos Cuando hay un bombardeo De piropos Y halagos No es normal Cuando es Es inusual Cuando es demasiado El bombardeo De piropos Y halagos Salí corriendo Porque solo quieren Un polvo Ellos usan Esta frase Para doblegarte Y que por fin Te animes A darle Lo que quieren Que es sexo Nada más que eso Y después Chao Voila Otra gran mentira Condenarlo Y decirte ¿Cómo puede ser? Que hagan esto con vos No te lo mereces Yo no soy así ¿Te suena? Voila Solo quiere culiarte Ahora otra Ahora sí Fui terrible Fuimos jeríos Pero ahora sí Estoy buscando Una relación seria Y estable Mentira Un hombre real No anda diciendo Por ahí A los cuatro vientos Que quiere una relación Seria y estable Simplemente Se deja llevar Y si sale Sale O actúa De una forma Que se note Que busca eso Pero no lo dice Un hombre poco honesto Usa este tipo de frases ¿Eh? Cuando le quiere levantarse A alguien Así que Si lo primero que te dice Que buscas una relación Si eres estable Mentira Solo quiere culiarte O no sé qué me pasó Es la primera vez Que me pasa Bueno, basta No, mentira Ni me pasó Ni la primera vez Ni la primera Si sabe lo que le pasa Y no es la primera vez Que hace Nada de esto Esto es común En la persona Que acepta Tener una novia O con quien le descubre Una mentira Va a tratar de justificar El deslice Basta Eso ya no va Eso creo que lo tenemos Que hablar Pero lo tenía que repetir O Otra que te dicen No le voy a decir a nadie No te preocupes Es muy usual Entre amigos O compañeros de laburo O familiares Que ante la debilidad De la carne O unas copas de más Terminen en Alguna Con un sexo fugaz Entonces Va a usar la frase En pro de tu alivio Y pudor Para convencerte De tener sexo Esto no se la acaba Boluda Olvídate Muere acá Un polvo Echame acá rapidito No se entera nadie Mentira Se enteran todos Se enteran todos Y es solo un polvo Y no va a ser más que eso Ojo Otra cosa Voy a dejar a mi esposa Que ya elegimos A mi novia por vos Nunca lo dejan Es mentira Nada 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 Si lleva una relación De más de tres años Ya está Ya está Esto no va a cambiar Le va a poner los cuernos Para tenerla segura Pero jamás la va a dejar Si es más de tres años Jamás la va a dejar Y si quiere algo bien con vos Va a terminar la relación No te va a amenazar Que la va a dejar Así que basta Otra cosa También usan Y es mentira Me estoy enamorando Te amo Me estoy enamorando de vos Mentira Es lo que vos deseas escuchar Aceptalo Para muchas mujeres El sexo está directamente Relacionado con los sentimientos Y el hombre no El hombre es físico Y la mujer es física y mental Así que El hombre El hombre le chupa un huevo Te va a decir cualquier cosa Con tal de que te acuestes con ellos Y vos Como no deseas Ir a la cama con alguien Que no tenga un sentimiento No lo haces hasta que no te lo diga Pero te lo está diciendo No te lo está demostrando con hechos Hechos No palabras Seguro Hola otra Este que se yo Me voy loco Te vi Me enamoré Me basta O vamos a un lugar tranquilo Donde no nos moleste nadie Podamos estar relajados Vamos a un lugar tranquilo Eso te tiene que hacer ruido Negra A menos Que lo que tengan que hacer O hablar O que sea Tenga que ver con un secreto financiero O para la CID Y la DEA Y el FBI O algo político De seguridad internacional Nadie necesita Un lugar a solas Para estar Esta es una de las mentiras Más grandes Pero también más inocentes Porque Estás A ver Difícilmente una mujer Caiga Pero hay mucha Boluda que cae Y acceder Es entender Que esto Va a ser solamente Un polvo negra Vayamos a un lugar Porque te quiere alejar De que Cuando te dicen Que nadie nos moleste Que nadie nos moleste A él De que lo vayan a ver Del entorno Su familia De los amigos O de su novia Su mujer Su pareja O lo que sea Cuando utilizan Vayamos a un lugar tranquilo Donde nadie nos moleste Voila Sos una más Del montón Después la típica Si vos tenés pareja Y está todo mal O si te estás separando Che, tu novia No sabe lo que tiene Tu marido Es la típica mentira De como Entre comillas El amigo condicional Que se te quieren hacer Pero en realidad Lo que quieren es aprovechar Que estás vulnerable Para acostarte con vos Como este Que llamó de Rosario Que contó Que se largaba a llorar Porque no sé cómo estaba Y terminó culiando La vulnerabilidad Buscar la vulnerabilidad En la mujer es muy fácil Somos tan pelotudas Y vulnerables Yo soy una mina fuerte Pero también tengo Mis partes vulnerables No por ahí Por ese lado Pero por otro lado Por eso, ojo Información es poder Mucho cuidado Con la información Que le damos a la otra persona Sobre todo Que recién conocemos Porque le estamos dando El poder de manejarnos Manipularlos Para el bien O para el mal Cuando es para solamente Usarnos para una noche de sexo Obviamente es para el mal Porque la que queda Como una boluda Después sos vos Boyando Que no te llama Que no manda mensaje Porque ya está Ya lo logró No porque A ver No por esto No tenés que darle sexo En la primera noche Sí, ya llegó Eladio Eladio Ya te entrego Beso ahí divino Él siempre sonríe Este, para María Está divino Eladio Te aviso Vos que llamaste hoy Ay, me muero Sabía que agarrarle Eladio Bien Este A ver Como te decía La persona El hombre Que se va a aprovechar De vos Por un momento Solamente de sexo Busca tu vulnerabilidad Para acostarte con vos Y después de vos No es que No por eso No te vas a acostar Si vos tenés una primera cita Con alguien Acostate Yo me acuesto Si yo llego a una cita Con alguien Quiero sexo Quiero probar como es en la cama No quiero perder tiempo Si tengo piel y está bueno en la cama Sigo Y si no Chau No me gusta la cenita La salida del cafecito Del boludeo No estoy para eso Pero ojo No por eso No por eso Dejo que se aprovechen De mi vulnerabilidad Que es otra cosa Ni que me vengan a entrar Con esas pelotudeces No permita esa pelotudeces Si vos la que también toma la decisión Que sea un hombre de esa noche También O no Pero que no Te vengan con pelotudeces De no saber lo que tiene Lo que se pierde No entres en esa boludez Sé inteligente Che Sé bicha Vamos O eso de Este Tocarte Besarte Si me acuesto con vos No sé Me pierdo Tengo piel Tengo olor ¿Cómo vas a creerte Que te digan eso Antes de estar en la cama con vos? Eso es mentira Eso es una mentira directa y clara ¿Eh? A ver Un hombre que en realidad Desea estar con alguien más Que no sea su pareja No condiciona tu felicidad Por una noche O por un momento El hombre que dice esto Es porque no se atreve A dejar a su pareja Aún habiendo logrando Que su mentira Puede hacer efecto con vos Tampoco lo va a hacer Porque si el caso fuera Que no quiere descargar a su novia Hasta tener algo seguro Es porque es una persona dependiente Y lo más probable Porque sea posesivo Y eso también lo va a hacer Como si con la que vengan Más tips Sigo con los hombres Después voy con ustedes Las chicas A ver Vamos a puntualizar Esto para hombres y mujeres Perdón Para ambos Presten atención Hombres y mujeres Gestos emotivos Y acciones contradictorias En la cara están las señales ¿Eh? Para que puedas detectar fácilmente Y atraparle a la persona Que te está mintiendo Solamente quiere un sexo en un momento Una persona sincera Suena congruente Esto quiere decir Que toda la información Que te está dando Sus palabras Sus acciones Y su lenguaje corporal Sobre todo su sentido De la responsabilidad Tiene que encajar ¿Eh? No puede haber contradicción En la primera contradicción Volá Porque no es así Salvo que vos quieras lo mismo No va a querer una relación La gente que miente Es incoherente Y queda mal continuamente Presta atención Lo que dicen Y lo que hacen Nunca va a la par El manejo de los tiempos A la hora de mostrar Las emociones Que tiene la gente Que te está mintiendo También es poco común Hombres y mujeres Es para ambos Presten atención Por ejemplo Una persona honesta Grita Que le gustó mucho algo Que es un gesto de sorpresa Luego de mostrar una sonrisa Mientras que una persona Que te miente Tiende a concentrar La sonrisa Y el comentario Al mismo tiempo Presta atención Las expresiones Los gestos Y las acciones No concuerdan nunca De la persona que miente Si alguien te dice Que te quiere Solamente Y te da un abrazo Todo para llamarte a la cama En un momento Hombre o mujer En vez de hablar sobre vos Y tu vida Y cómo te va Y lo que va a hacer Es preguntarte Inmediatamente Por otra persona O va a cambiar el tema O va a hablar de él O de ella Que es obvio Que lo que sale de su boca No es congruente Con sus acciones La expresión de emociones De todo tipo De felicidad Sorpresa Hasta tristeza Y enojo Cubren todo el rostro Prestemos atención Al rostro Por ejemplo Alguien que sonríe naturalmente Implica todo en su rostro Incluyendo movimientos En mandíbulas Mejillas y ojos En el mentiroso La mentirosa No hay emoción Ni en los ojos Ni en su frente Solamente el labio Y su boca Reacciones La forma de actuar Ante las acciones También es una forma De averiguarlo Escucha estas señales Una persona que Que sabe Que es culpable Que te está mintiendo O sea que es culpable De una mentira Adapta una postura A la defensiva Mientras que una persona Inocente Va al ataque O a reclamar Si se siente ofendida O ofendido Y cuestionar Sus sospechas La persona mentirosa Se va a limitar A defenderse Y ofrecer Tus excusas Hasta hacer acusaciones Contra quien lo cuestiona O la cuestiona Hasta valiéndose De artimañas Incluso Cero éticas O ser profesionales Para transversar La realidad La persona que te miente Se siente incómoda Y evita Y evita la conversación Y el encuentro De quien Lo está cuestionando Por lo tanto Tiende a tener El menor contacto posible Con la víctima De su engaño Entonces No te va a contestar Llamadas No va a responder Los mensajes Tiene una excusa Para todo Cambia de planes Continuamente Y así son los mentirosos Y las mentirosas Es el tipo de persona Que te dice Llámame mañana Y al día siguiente No responde Ni siquiera Te va a llamar El mismo O ella misma Una persona mentirosa Cuando es cuestionada Te va a atacar Y subconscientemente Se va a identificar A sí mismo O a sí misma Al decirte Mentiroso Estás enfermo Estás enferma Y todo eso A quien señale Es como Quién es él Cuando señalan a alguien Están reflejándose Quiénes son ellos O ellas Cuando estas palabras Realmente se dicen A sí mismo De forma consciente Son como una proyección De su propia persona La persona que miente Es una persona Que cambia todo el tiempo De parecer Y queda mal De continuo Con la gente Presta atención Y con quien hace compromiso Supuestamente Que no va a cumplir Quedar mal Es su principal característica Si sos una persona Que conoce Todos los trucos De una persona mentirosa Y caes así todo Ante sus engaños Entonces vas a ser Responsable del mal Que te pase Pero si por el contrario Los anticipas Con lo que te estoy contando No deberías sufrir Ninguna consecuencia Si vos decidís Creen en alguien O darle una oportunidad Luego de haberte dado cuenta Con lo que te estoy contando De que te va a engañar Y que te va a seguir engañando Y haciendo daño Entonces tenés las opciones De usar los conocimientos Para evitar ser engañado O engañada Si conoces cómo detectar Una persona mentirosa Y bueno O se lo decís Y lo confrontás O dejás que las cosas Se ocurran Y se compliquen O decidís Jugar con él o con ella Y hacerle creer Que se va a salir Con la suya Entonces ahí Lo tomás O la tomás por sorpresa Al menos Esta es una de mis preferidas De modo de que De esta forma La persona mentirosa Y charlatana Va a aprender una lección No podemos desaprovechar Tampoco ninguna ocasión Para llevarle el mensaje A la conciencia De una persona mentirosa O mentiroso Debemos hacerlo Con sutilidad Sin ofender Y educando a la persona Obvio Para una persona Que conoce Y sabe leer El lenguaje De los mentirosos O mentirosas Estos son como Los idiotas O delincuentes Que dejan saber Lo que van a hacer Con anticipación De manera que Cuando actúan Ya los vamos A estar esperando El mentiroso O la mentirosa Es como un telégrafo Que continuamente Están viendo señales El propósito Es que conozcas Estas señales Que yo tengo Y aprendas A identificarlas Identificarlas Con tiempo Escucha Ya te dejo Labio Por el más bueno Que el así Ok A ver Signos Buscan el lenguaje Corporal Este Como que Como no mirarlo A los ojos O mirarlo A los ojos Cuando te habla Fijate Fijate Si se pone Nerviosa O nerviosa O se pone De una manera Incómoda O llanto O transpiración Espera Escuchar Las inconsistencias En lo que te dice Tales como Historias diferentes O en diferentes días Diversos marcos De tiempo Errores Cuando quiere Recordar detalles O cuando mezcla Las cosas También Te está mintiendo Verificá Verificá Si la persona Se opone Firmemente A responder Alguna pregunta O a mostrarte algo La defensa extrema Significa Que está intentando Esconder algo O sea que te miente Escuchá tu instinto Vos podés Darte cuenta Cuando una persona Te está mintiendo Y solamente Quiere un sexo Un momento Y chau O está ocultando Otras cosas Si vos no estás segura Segura No saques conclusiones Trata de conseguir Evidencia Y sostén Tu postura Pregunta directamente Si te están mintiendo Mucha gente Se siente mal Cuando se es descubierta Y finalmente confiesa Mucha otra Está enferma Y no confiesa Entonces para eso Los tips que te tiro Intentá entender También escuchar No sé yo Observa El papel Que hacen Cuando Cuando se están mintiendo Vos sos alguien Que se trastorna Cuando escuchás la verdad De otras personas Que quieren ser honestos Con vos Si te trastornas Sos una persona mentirosa Y lo vas a hacer Con todo el mundo Fijate si la persona Se trastorna Se pone Se trastorna No es algo normal Ni algo usual Generalmente una persona Se pone bien Y se queda Como vos digo Debatiendo hasta el final Para lograr un acuerdo La persona que sale corriendo O que sale cabizbajo O que sale mudo O que sale en silencio O que se va O pega el portazo Esa persona Es mentirosa O mentirosa También podés saber Si la persona A ti miente Si está dando Mucha información O si te cuenta Una historia completa Dale tiempo A que te cuente Bien la mentira No le preguntes Una y otra vez Lo mismo Fijate Espere unos días Váyanse unos días Luego cuando O dejarlo que se vaya O dejarla que se vaya En fin Te semana con amigos Luego preguntale Sobre la historia Pero de una manera diferente Si te mintió Va a omitir Cosas Porque se va a confundir Con alguna parte Del suceso Mirá para la derecha Si mira para la derecha Cortate Esto es importante Si mira para la derecha No te miente Si mira para la izquierda Te miente Esto también se verifica Bueno con el tema De los hemisferios cerebrales Yo por ejemplo No soy zurda Así que en mi caso Sería la inversa Si esto se repite Este Bueno Cuando vos le preguntás A loco Chau Anda cortando A ver Si Lo primero que te va a decir Una persona Este Cuando vos le preguntás O de verdad Estuviste en tal lugar O de verdad Vamos a hacer esto O lo otro Que ¿Me estás tratando De mentiroso? ¿Me estás tratando De mentirosa? Si Es mentiroso Es mentirosa Cuando te hacen Esa primer pregunta Te están mintiendo Salí corriendo Ahora vamos con las mujeres Me va a echar el labio Va Grandes mentiras de mujeres ¿No? Para hacerse las santas Las altas Las puras Las que Las vírgenes Son más putas Que la gallina Una de las grandes mentiras Es que no saben Lo que es masturbar Si no se conocen Yo no me masturbo Mentiras Se masturban Son putísimas Putísimas Negro La primera mina Que te digo hoy por hoy Que no se masturba Salvo que sea una señora grande Que fue educada Con mucho tabú Y mucha religión Es mentira Todas se masturban Todas son porno Todas son putas Serán lo que vos quieras Pero todas son putísimas Y peores putas Que las propias putas Así que La primera que te diga Ay no me masturbo No sé cómo es Porque te quieren enganchar Porque seguro O porque tenés guita Porque tenés cultura O porque Qué se yo Qué apellido tenés O porque tenés auto La masturbación Lo toman las pibas Las minas Como algo viste De que no veas Que es una mina De la calle Para que la elijas Como mujer Mentira querido Es más puta Que la gallina O el pensamiento celular Que no tengo batería Es para chusmearte Todo Para mirar todo Así que atenti Estate alerta Alerta Tus conversaciones de whatsapp O lo que sea Van a ser revisados En 3, 2, 1 Ni bien pases El teléfono O la primera que te tira Las minas también Es que no están listas Para tener novio La que te tira Que no están listas Para tener novio Es la más puta de todas Seguimos Otra Otra grosa Se la escuché A muchas amigas mías Que son altos gatos No necesito un hombre Que me mantenga Mentira Quieren un hombre Que las banque Que le banque todo La que te dice No necesito un hombre Que me mantenga Es porque busco un hombre Que la mantenga Porque si no Son como yo Si me mantiene bien Y si no también Porque yo laburo Punto Al contrario Si Ojalá me mantengan Yo te digo Ojalá me mantenga Pero sabes que Amo trabajar Y tener mi trabajo Ojalá no me hace falta nada Ojalá pueda hacer Lo que me gusta Que es lo que hago Que es la radio Y otras cosas Este Y que vos tengas que Que no nos falte nada Yo pienso así Pero una mina Que te tira No necesito un hombre Que me mantenga Estás desesperada Porque lo hagas Putísima Vamos al final Cuando la ves a la mina Viste de repente Que No sé Está llena de bolsita De shopping Te tiraba Que estaba muerta de hambre Ay estaba en rebaja Estaba en oferta No sabés que lo compré Por dos pesos Mentira Lo pagó dos mil Estuvo gateando Se llevó un viejo pedorro Pito corto Que le pagó todo Boludo Camila no puede más Hola otra Que te hacen Para sacarte guita No Otra Atentis muchachitos No solo para sexo Una noche Sino para sacarte guita Te paso Te meto dos tips en uno El gateo Todo junto Este No sabés Mi amiga me robó Me sacó todo Me vació La cuenta Esto Lo otro Termino a mi casa Mentira No le sacaron nada Te quieren sacar todo Se me quemó esto Se me quemó los electrodomésticos Empieza con los electrodomésticos Esto Yo tengo muchas amigas Gatos que hace esto Empieza con que se le quemaron Chau Listo Olvidate Y en la primer garche Al segundo encuentro Ya tienen un problema Este Después Bueno Olvidate Olvidémonos Este Cuando la mina está No, no, no La primera Viste La primer encuentro Este Para estar Para tener sexo Cuando quieren sexo Este Solamente Y va a ser solo eso Te dicen que piden ensaladita Que comen poquito Mentira En su casa comen el pollo con la mano Comen chocolate Son unas gordas Cerdas y mundas Lo que quieren en ese momento Es una noche de sexo Una cosa de tranque Que te creas que son divinas Para que Este Poder engancharte Este O la mina Que te tiene una mina La verdad no me importa Que tengas amigas Yo no soy celosa Mentira Son celosa Le importa que tengas amigas Y le importa que mines otras minas Y esas son las peores Son las glenclos Y esta es terrible Decime Dale Contame No me voy a enojar Contame No lo digas No le digas nada A una mina Es una trampa Cuando te empiezan con el decime No me voy a enojar Es todo al revés Las minas Hacemos todo al revés Último que ya me vuelan A ver Todos sabemos muy bien Que las mujeres Mienten mejor Que cualquier hombre Pero Bueno Es porque Las minas Le ponen más estilo Posiblemente Porque miente Con menos frecuencia También El hombre Miente Con más frecuencia ¿Eh? Y también la mujer Prepara mucho mejor Su mentira Y los hombres Son por naturaleza Más pelotudos En ese aspecto Entonces se les nota Mucho más Cuando están mintiendo Eso quiero que entiendan ¿Eh? La mujer cuando miente Está nerviosa Confunde la historia O cuenta versiones diferentes Hace pausas demasiado largas O responde de forma muy escueta Hace gestos de forma repetida Y algo extraño Aprieta los labios O pasa la lengua Sobre la boca Nuestro A ver Nosotras Las mujeres Este Para que se nos detecte Cuando estamos mintiendo O también La que es media blanca Se pone colorada enseguida Y toma color Y temperatura Y transpira Este Cuando la mujer Está nerviosa La mujer cuando miente Todos cuando mentimos Nos ponemos nerviosos Yo no soy mentirosa Odio la mentira Pero ponenle Este Que me voy a involucrar En el lugar De las minas Que mienten Pero vengo de un vientre materno Mitómano Entonces tengo claro Y me he criado viendo Todos los cambios climáticos De esa mujer Mientras mentía Este Se aproximen por la otra persona Porque sobre todo Cuando la mentira es digamos De gran dimensión También Ninguna mujer Se va a poner nerviosa Este Por sacarse Alguna nivedad Pero Si por otras cosas Más fuertes Este Se va a poner nerviosa Si se está inventando Una historia De una vida O una mentira Ahí sí Incluso tan nerviosa Que hasta se ponen violentas También esto pasa Con los hombres Ojo eh También Tiene que prestarle atención A la historia de una mina Porque habla tanto tanto Que en algún momento Confunde la historia Y cuenta una versión diferente Cuando yo digo Que hace pausas largas Este O te responde De una forma muy descueta Es porque Toda persona Que cuenta una mentira En ocasiones La repite En otras ocasiones No sos el primer boludo Que va a escuchar La misma mentira Incluso hasta Llega un momento Entonces que le interiorizan Y se la creyó La mina Es muy de la mujer esto Y de un psicopata hombre Hasta el punto que Ni pestanean Para contar la historia Pero como ya Como ya te dije Las mujeres No suelen ser mentirosas Por naturaleza Cambia el hombre sí Cuando mienten Tienen que ir pensando La historia Que te estuvieron inventando Entonces Cuando hay una pausa Sácate Te está mintiendo Si te hace creer Que sos el único Que somos solo Que no tiene marido No tiene novio Y hace una pausa En la historia Te está mintiendo ¿Sí? Y los gestos De forma repetida También son extraños Cuando miran hacia arriba A la derecha Te está inventando Una respuesta Cuando miran abajo A la derecha Es para crear Un sonido A la historia No es un signo Que esté mal De que una mujer Reboleado Beto Mar Te están mintiendo Hombre y mujer Últimos tips Y nos vamos Hay que estar atenti ¿Eh? ¿Y qué podemos hacer Respecto? Bueno Prestar atención A todo lo que te dije Prestar atención A las pausas A las prolongaciones A la repetición Acordate Cuando un hombre Cuando un hombre Te dice ¿Qué me estás tratando? ¿Mentiroso? ¿Es mentirosa? Te está mintiendo Automáticamente En cambio La mujer Se la crea La mentira Entonces para Es más difícil Descubrirla Entonces cuando mienten No solo lo están haciendo Con la palabra Sino con el cuerpo Por eso Prestar atención A lo que te conté De los movimientos Los gestos La mirada El tono de voz Las lágrimas Lloran Y vos decís No, no me podés estar mintiendo La mujer llora Como el hombre Llora y te mienten Entre las ganas Que tenés de creerle Y semejante demostración Caen Y ahí es cuando Encima tienen Al menos una punta De la mentira Porque Si no la tienen Pierden No hay forma De descubrirlas ¿Qué pueden hacer? Bueno En el caso De que tengas Alguna puntita Alguna prueba De que te puedan Estar mintiendo Remitite a la prueba Las pruebas siempre Nunca se dejen convencer Por los maravillosos Actings Ambos Sexos La gente puede mentir Y muy bien Pero las pruebas Contundentes Que podés tener No Si alguien te dice Que la vieron O lo vieron Con otra razón Cree A alguien de tu entorno Por más que te jure Por lo más sagrado Que no es cierto La gente está jurando Por la vida De la madre y del padre Porque si no cuenta O piensan Que nunca se murió nadie Padre y madre No importa si después Le vuelven contra Con el tiempo Pero como no voy Yo es inmediato Que me caiga un piano Pum Le caiga un piano No es como un dibujito Entonces mienten 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 Porque van Y se hacen Los que piden perdón A la iglesia Entonces Ojo Ojo Tené en cuenta todo Dale Tenés que estar Pendiente A los gestos Los trucos que te di Las asimilaciones Y estar atenti Que nunca van a dejar A nadie por vos Que nunca Jamás Si vienen de ser infieles Hombres y mujeres A sus parejas También Lo van a hacer con vos Bueno me tengo que ir Tengo mucho más Pero bueno Ya son las 3 de la mañana Me van a matar Muy buenas noches Y gracias a toda la gente Que está por el dial De AM950 Radio Belgrano Buenas noches Y gracias Otro día voy a ampliar más esto Porque mucho más Mucho más La verdad que me encantaría Comentarles Pero bueno Buenas noches a toda la gente Que está online Por www.am950 Radio Belgrano Perdón Muy buenas noches A la gente que está por el app AM950 Belgrano Todo en mayúscula Que te descargas De tu celular De Lobito Azul Muy buenas noches A la mafia panerista Ahora sigo retuiteando Puede estar siempre ahí presente Panereando y con todo Gracias a los oyentes Gracias a los llamados Espero que esté algo claro Pero mañana Voy a tocar un tema de sexo Pero voy a meter Un poquito más de esto Que parece que está muy interesante Y me quedé corta Y eso que me colgué Muy buenas noches a todos Gracias Y ahora sí ¿Con qué nos vamos? Con lo mismo Va A su carmone ¿No? A cantar Ya está el adiós Señoras No se me desesperen Arriba Solo se vive una vez Vamos Apaga el televisor Y enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas Con los pies Vamos Preparate pa' bailar Y cuéntanos hasta tres One Two Three Calamba No canten Me piden Voy aquí cantando Vamos a checar Jajaja Sómenos como ustedes Solo se vive una vez Vamos Quítate la depresión Que calamba Suelta Pega la pasión Que calamba Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quede la rosa Recuérdalo bien Acordate Solo se vive una vez Buenas noches Hasta mañana Los amo Si te quieren amargar Con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Que bien Y enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas Con los pies Preparate pa' bailar Y cuéntanos hasta tres One Two Three Caramba Dale más al corazón Que calamba Gala el cuerpo Batido Que calamba Solo se vive una vez Quítate la depresión Que calamba Suelta el pelo A la pasión Que calamba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa el que dirán Y te quieren controlar Recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar Con problemas y demás No te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Que bien Enciende tu transistor Y siente unas cosquillitas Con los pies Que bien Que bien Que bien Preparate pa' bailar Que bien Y cuéntanos hasta tres Buenos Aires Argentina